... ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. A esta hora nos trasladamos a la Plaza Bolívar de Caracas con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, nuestra compañera Yarisol Quintero con los detalles. Adelante, Yarisol, te escuchamos. ...acá en la Plaza Bolívar, en este ambiente hermosísimo, muy emotivo, pues las mujeres de la patria reciben al primer mandatario nacional con flores en manos, recibido por unas niñas de la Colmenita, las niñas de la Misión Cultura Corazón Avesa también, acaba de transitar por el callejón de honor de las Manuelitas, quienes también recibieron en compañía de la primera mujer que ha alcanzado la posición en nuestro país como Ministra de la Defensa. La Almirante Ejepa Carmen Meléndez y la Ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Andreina Tarazón, recibieron al primer mandatario nacional y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, también un gran ejemplo de lucha de las mujeres venezolanas y revolucionarias. Ellos entonces se dirigen hasta la tarima principal para dirigirse a estas mujeres, a estas mujeres luchadoras revolucionarias y comprometidas y que han venido a ratificar entonces la continuidad del legado, del legado del gigante, del gigante Hugo Chávez Frías. Bien, estamos transmitiendo entonces para el sistema bolivariano de comunicación e información a la celebración del Día Internacional de la Mujer en homenaje al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Celebrar este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, honrar y reivindicarla. Bienvenido nuestro presidente a este encuentro nacional con las mujeres socialistas y revolucionarias de la patria. El presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, saludó entonces a las presentes invitadas. ¡Saludo solidario y revolucionario! Bueno, de gran parte está conformado por mujeres, mujeres que son ejemplos para todos los sectores feministas del país, un gobierno revolucionario, socialista y también feminista, como se declaró en su momento. Hugo Chávez, un presidente que amó a las mujeres y que ha enseñado a todo el pueblo a darle el valor y el rol protagónico en la construcción del socialismo y de esta patria nueva. Han sido muchos los logros en estos años de revolución para la mujer. Las mujeres han obtenido muchísimos avances y han estado a la par de los hombres de esta patria para construir lo que hoy estamos ya a punto de consolidar gracias al plan de la patria. Y es precisamente lo que estamos presenciando, el socialismo, la paz, todo el mundo en unidad, como lo indicó el presidente, el comandante eterno Hugo Chávez. Unidad, batalla, lucha y victoria. Las mujeres de la patria, quienes han venido desde todos los rincones del país, puedes acompañar al presidente Nicolás Maduro y a todas las mujeres revolucionarias del gobierno socialista, chavista y feminista. En los últimos años las mujeres han conquistado, como le había dicho, importantes logros. En mayoría en diversos contextos, partidos políticos, organizaciones sociales y comunales. También participan en diferentes dinámicas en el ámbito nacional. Y hoy están aquí, siendo presentes, rodillas en tierra, como lo han manifestado muchas de ellas. Y recibimos a nuestro presidente obrero, cargados con la alegría, con la convicción de que las mujeres de la patria venimos a reafirmar en este acto nuestra convicción revolucionaria con el legado feminista de nuestro comandante Hugo Chávez. Queremos hacer, darle la bienvenida a la compañera, mujer revolucionaria, vocera del poder popular, Blanca Romero Vargas, quien hará lectura del manifiesto en nombre de las muchas mujeres de la patria que vinimos a la ciudad de Caracas a debatir, mujeres de los consejos comunales, de las misiones, de cada una de las organizaciones y colectivos de mujeres quienes nos reunimos para debatir y profundizar el carácter feminista de nuestra revolución. Por eso queremos darle la palabra a nuestra compañera Blanca Romero, que hará lectura del manifiesto en nombre de las mujeres patriotas, revolucionarias, feministas y profundamente chavistas. Muchas gracias. Primeramente, dar un saludo bolivariano, socialista, antiimperialista, feminista, feminista y profundamente y amorosamente chavista a nuestro presidente obrero. Blanca, un segundito. Buenas tardes a todos, compatriota. Dado lo importante de esta celebración en paz y con amor del Día Internacional de la Mujer, vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión para que toda la patria pueda ver la hermosura de la mujer hecha patria. Adelante, cadena nacional. Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Estamos en cadena nacional de radio y televisión hoy Día Internacional de la Mujer. Desde la Plaza Bolívar de Caracas está empezando este extraordinario evento donde voy a proponer constituir este espacio en la Conferencia Nacional de Paz de la Mujer Venezolana. Vamos a empezar el acto. Saludo a toda Venezuela y le doy la palabra a Blanca Romero, profesora de Educación Media y vocera de los movimientos feministas de Venezuela. Adelante. Gracias, mi Presidente Obrero, el hombre revolucionario que nos dejó nuestro Comandante Eterno para seguir la marcha hacia la definitiva independencia nacional y la construcción del socialismo. Queremos enviar a nombre de todos los movimientos feministas de este país que nos reunimos en Caracas ayer 7 de marzo un profundo saludo bolivariano, socialista, feminista, antiimperialista y profundamente chavista. ¡Viva Chávez! Chávez está aquí con nosotras, en nuestro corazón y en nuestra conciencia de mujeres combatientes. queremos saludar a este Presidente Obrero, a nuestro Presidente, a la primera combatiente, Cilia Flores, a nuestra camarada, Ministra Andreina Tarazón, quien está llevando la rienda de este importante ministerio al cual nuestro Presidente Eterno nos legó para hacer realidad nuestra lucha por la igualdad de género. Vamos, compatriotas, a leerles a todas las mujeres de Venezuela y del mundo y a todos nuestros camaradas revolucionarios y pueblo en general el Manifiesto Socialista y Feminista de las Mujeres Patriotas comprometidas con el legado del Comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Caracas, 8 de marzo del 2014. En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la Semana Conmemorativa del primer aniversario de la siembra de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Fría, nosotras, mujeres venezolanas, bolivarianas, feministas y socialistas de distintos sectores sociales y de 91 movimientos feministas del país reunidas en Caracas a los 7 días del mes de marzo en el Encuentro Nacional de Mujeres por la Construcción del Socialismo Feminista manifestamos al mundo lo siguiente, como parte de la tarea histórica de construir el socialismo bolivariano del siglo XXI, asumimos el compromiso de mantener, desarrollar y profundizar el legado feminista del Comandante Eterno Hugo Chávez Fría. Para nosotras, el socialismo feminista es un objetivo histórico que busca simultáneamente trascender el capitalismo y el patriarcado, tal como nos enseñó nuestra entrañable camarada Argelia Laya. En este sentido, aportamos ¡Viva Argelia Laya! Aportamos las venezolanas al socialismo lo siguiente, en cuanto a la despatriarcalización del Estado y la sociedad, revisar las políticas públicas que generen dependencia, porque deben servir las políticas públicas para emancipar y dar poder al pueblo. conformar una comisión presidencial para lograr la despatriarcalización del Estado venezolano, constituida por autoridades del Ejecutivo Nacional, Movimientos de Mujeres y Poder Popular. Reforzar el debate sobre la comuna o nada para la construcción de un Estado comunal basado en el poder popular que pulverice al Estado burgués y cuya estructura no esté viciada por el capitalismo y el patriarcado. Constituir una delegación interministerial para la revisión del currículo en el que el tema de género sea un eje articulador que permita transformar la cultura y la estructura patriarcal que genere aportes e insumos a la Comisión Nacional por la calidad de la educación. En cuanto a la construcción del socialismo feminista, transversalizar el enfoque de género de manera obligatoria en todas las instituciones del Estado. Fortalecer los procesos de investigación, formación socialista y atención del Ministerio de la Mujer como conquista histórica de las mujeres venezolana. Exhortar a todas y todos los alcaldes y alcaldesas de Venezuela a establecer sedes del Instituto de la Mujer y defender los derechos de las mujeres en cada municipio con el apoyo de los colectivos feministas así como instar a la creación de la Casa de la Mujer en cada uno de los municipios tal como fue establecido en el Plan para la Igualdad e Iquidad de Género 2013-2019 en el plan que amorosamente decidimos designar el Plan Mama Rosa. En cuanto a las mujeres y la violencia patriarcal destinar más recursos a la atención y protección de las mujeres que han sido violentadas así como fortalecer la formación de las funcionarias y los funcionarios encargados de la atención y protección a las víctimas fortalecer las instituciones del Estado que se encargan de la atención y protección de las mujeres y contribuir a la divulgación de la información acerca de estas instituciones para que sean conocidas en todas nuestras comunidades y a nivel nacional. La violencia contra las mujeres se promueve principalmente en los medios de comunicación. el Estado debe impulsar con mayor fuerza el desarrollo de campañas comunicacionales que visibilicen la distinta forma de violencia contra las mujeres. Reimpulsar y generar los mecanismos necesarios para que los consejos comunales reimpulsen la ejecución de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La violencia contra la mujer debe ser erradicada de nuestra patria, nuestra patria socialista sin violencia. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres planteamos creación de mesas interinstitucionales con el poder popular y los ministerios de las comunas juventud educación salud misión barrio adentro y barrio nuevo barrio tricolor que genere una política pública sobre los derechos sexuales y reproductivos. Diseñar estrategias de promoción de un nuevo paradigma antipatriarcal sobre la sexualidad como un derecho humano fundamental que incluya la sexodiversidad. Abrir al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo como fenómeno social que produce muertes de mujeres por su situación de clandestinidad y su situación de pobreza y limita el derecho a decidir las mujeres sobre su cuerpo. Coadyuvar al diseño y ejecución de campañas comunicacionales permanentes para la prevención del embarazo temprano desde con y para los y las adolescentes. Apoyar la creación de los comités de contraloría social del poder popular en los centros de salud para velar que se cumplan los derechos de las mujeres. Promover el parto humanizado compañeras. Promover el parto humanizado y el apoyo a las parteras y comadronas de nuestro país de nuestro campo. En cuanto a los aportes de las mujeres para el desarrollo de una economía socialista planteamos impulsar programas de inclusión que no solo atiendan a las mujeres sino también a las personas transfemeninas y mujeres lesbianas. Quedar un frente de resistencia en contra de la minería innecesaria y a favor de la ley de demarcación del territorio indígena. Rescatar los usos artesanales de la tierra y sus derivados. No limitar los proyectos socioproductivos a lo que socialmente se acepta como capacidades de las mujeres. Es necesario ir mucho más allá hacia proyectos porque la compuerta de nuestro proceso revolucionario nos abrió todos los espacios para el desarrollo económico de las mujeres. Exhortar a todas las mujeres venezolanas como principales afectadas frente a la guerra económica a sumarnos en redes de contraloría e inteligencia social para desenmascarar las pretensiones de la burguesía parasitaria venezolana y coayuvar en la aplicación de la ley de precios justos. En cuanto a las mujeres y el trabajo que fue otro de los temas planteamos fortalecer las empresas de propiedad social con formación construcción de la guardería colectiva e incluir el espacio de bienestar para las mujeres con el fin de incluir más mujeres batalladoras y socioproductivas con seguridad social y bienestar incentivar y activar las instituciones bancarias para las mujeres con el fin de ampliar el financiamiento de créditos y paralelamente flexibilizar los mecanismos de acceso y aprobación flexibilizar los procesos de inserción de las iniciativas socioproductivas del pueblo venezolano ante el sistema nacional de contratistas el cual no reconoce a las empresas de propiedad social y las iniciativas de carácter social por lo que es necesario transformar querido presidente obrero estas estructuras en cuanto a los aportes de las mujeres para la paz la paz este movimiento tan hermoso creado por nuestro presidente nicolás maduro el movimiento por la paz y la vida la estamos respaldando plenamente y queremos proponer lo siguiente crear una sala situacional para la comunicación entre los movimientos para hacer frente a la situación coyuntural y a la defensa de la revolución y la patria estamos dispuestas a defender la patria hasta la muerte compañeros el movimiento el movimiento por la paz la patria no se vende la patria se defende Venezuela se respeta planteamos lo siguiente crear una sala situacional para la comunicación entre los movimientos para hacer frente a la situación coyuntural y la defensa de la revolución de la patria el movimiento por la paz y la vida es eje transversal de todos los movimientos de mujeres las mujeres de la revolución debemos ser un ejército de paz para organizarnos ya que somos mayoría para dirigir esto desde nuestra núcleo familiar nuestra comunidad y de toda Venezuela ser capaces de dirigir el proceso de la construcción de una sociedad justa y amante de la paz que es el camino que nos trazó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frío reconocer que estamos en una guerra de cuarta generación y que se le debe hacer frente con una política comunicacional efectiva sustentada desde las comunidades y los movimientos de mujeres a eso nos estamos comprometiendo finalmente compatriota en este sentido queremos ratificar el carácter feminista socialista y chavista de la revolución bolivariana las mujeres asumimos el compromiso de profundizar la lucha para construir una Venezuela con igualdad y equidad de género defendemos y acompañamos al gobierno de nuestro compañero camarada Nicolás Maduro Moros presidente legítimo legítimo presidente constitucional por decisión soberana de la enorme mayoría del pueblo de Venezuela que viva nuestro presidente obrero nos solidarizamos con las distintas luchas que llevan a cabo las mujeres en todo el mundo por la paz contra el imperialismo y el patriarcado condenamos el retroceso que han tenido los derechos de las mujeres en países europeos justamente fruto del ascenso de gobiernos de derecha y de aplicación de políticas neoliberales respaldamos a los gobiernos democráticos y revolucionarios de América Latina contra las diversas formas de agresión del imperialismo estadounidense instamos a estos gobiernos antiimperialistas instamos a estos gobiernos democráticos y revolucionarios a seguir fortaleciendo y profundizando los derechos de las mujeres para que más temprano que tarde el patriarcado y el capitalismo sean superados históricamente hoy 8 de marzo del 2014 ratificamos que las mujeres venezolanas estamos y seguiremos estando en las calles en pie de lucha por la defensa de los derechos que hemos conquistado en el marco de la revolución por la defensa de la economía nacional por la defensa de la paz y de la vida que es la defensa de la patria socialista feminista y soberana viva el día internacional de la mujer trabajadora que viva el socialismo feminista Chávez vive venceremos bueno agradecerle las palabras combativas y revolucionarias a nuestra hermana Blanca Romero bueno ¡viva la mujer venezolana! ¡viva la mujer latinoamericana! ¡viva la mujer revolución es profundamente feminista porque las mujeres encontramos en Hugo Chávez y hoy encontramos en nuestro presidente Nicolás Maduro un aliado estratégico para el cumplimiento de la agenda histórica feminista de las mujeres de la patria venezolana queremos recibir con mucho amor con mucho afecto a una mujer que para nosotros significa mucho porque para nosotros nuestras hermanas latinoamericanas y en especial nuestras hermanas cubanas Cuba representa para nosotros un faro de dignidad y de justicia queremos recibir a una mujer cubana digna de nuestro respeto y de nuestra admiración por ser también la hija del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara recibimos a Leila Guevara ¡Miré! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Miré! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Miré! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Miré! 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 Fidel, igual que Chávez, igual que Maduro, tienen un pueblo que responde, un pueblo que no solamente los ama por ser hombres íntegros, sino porque han llevado a la práctica lo más hermoso de la humanidad, el respeto al ser humano. Eso les hace ser hombres invencibles, porque tienen un pueblo dispuesto a defender las conquistas de la revolución. Sí, también el Che. Ustedes hoy han tenido un día muy intenso, yo no voy a robarles mucho tiempo, pero quería realmente agradecer a todas las mujeres, a todas las mujeres que hacen posible este proceso revolucionario, agradecer el privilegio de haber estado hoy con muchas mujeres jóvenes que llevan responsabilidades en este gobierno y que lo siguen echando para adelante con toda la ternura, con toda la belleza de la mujer, pero sobre todo con el convencimiento de que la mujer cuando entra a la lucha no solamente lo hace por sus ideales, lo hace también por el fruto de su vientre. Nosotros tenemos el privilegio de sentir crecer la vida dentro de nosotros, por eso tenemos también la mayor fuerza para defender el porvenir de esa vida. Las mujeres venezolanas hoy lo han demostrado una vez más. Hay mucha fuerza, mucho amor para seguir trabajando por un mundo mucho más justo para todos nosotros. Muchas gracias por ese privilegio. Hoy quiero saludar en especial a una mujer venezolana que yo quiero muchísimo y que cuando la conocí por primera vez en el 2004 y hablé con ella, sentí que estaba hablando con la naturaleza, que estaba hablando con la patria, con la tierra latinoamericana. Anueli Pocaterra, un gran abrazo, un beso enorme de parte de todas las mujeres cubanas también por su fortaleza, por su dignidad, por su valor extraordinario. Muchas gracias, mamacita, muchas gracias. A todas las mujeres, muchas felicidades en este día y luchemos juntos a nuestros compañeros hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Y bueno, queremos invitar después de estas hermosas palabras de Aleida Guevara que reafirman que nuestra revolución es profundamente antiimperialista, que las mujeres históricamente hemos estado a favor de la paz con justicia social. Queremos invitarlos a todas nuestras hermanas y hermanos presentes en esta actividad de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora a ver un saludo de otra hermana de este continente que ha decidido, quería estar con nosotros y no pudo venir y decidió enviar su saludo combativo y revolucionario ese saludo sureño de unas madres que han combatido durante muchos años durante los años más duros, los años 60, 70 y 80 las causas de esos gobiernos neoliberales, de esas dictaduras militares que produjeron miles de desaparecidos en nuestro continente. Gracias a Dios y gracias a Chávez, nuestra revolución dejó eso atrás y hoy tenemos un proyecto socialista y feminista en construcción. Queremos invitarlos a ver el video de Ebe Bonafini, nuestras madres de la Plaza de Mayo, que han decidido enviarnos un saludo a las mujeres patriotas y chavistas en este día. Bueno, hubiera querido hacer ese mensaje en otras circunstancias, pero bueno, en vista de que el enemigo cada vez se pone más imposible y que los pueblos tenemos que luchar tanto y ustedes están demostrando que con maduro a la cabeza del comandante que seguramente en algún lugar nos está acompañando, están defendiendo este proyecto tan impresionante, revolucionario, increíble, hizo Hugo. Y ustedes, las mujeres, no abandonen la calle, pero no una paz de rodillas, sino una paz de pie. Así que le pedirán a él también, no solo a Hugo, sino a Dios, que ayude a este pueblo increíble que fue capaz en tan pocos años de hacer una revolución que favorece a Latinoamérica. Un abrazo enorme, los quiero mucho, los amo a todos. Hugo, te amo. Un abrazo a Maduro. Y bueno, después de este saludo de estas dos hermanas latinoamericanas, nos parece importante hoy rememorar todos los logros que como mujeres hemos tenido en nuestra revolución. Hoy contamos las mujeres venezolanas con un Instituto Nacional de la Mujer, contamos las mujeres venezolanas con un Banco de Desarrollo de la Mujer, contamos las mujeres venezolanas con una ley, con un instrumento jurídico súper importante que nos dice que las mujeres podemos tener una vida libre de violencia. Contamos con la misión Madres del Barrio, la gran misión Hijos de Venezuela, saludos a las compañeras de la misión Madres del Barrio. Importantes logros y queremos invitar a nuestra hermana, a nuestra camarada ministra Andreina Tarazón, a saludarnos y hablar de ese balance, de esos logros importantes que la revolución bolivariana ha logrado en materia de igualdad y equidad de género y a profundizar en los desafíos que aún tenemos pendientes hoy, 8 de marzo. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva nuestro comandante eterno, Hugo Chávez! ¡Que viva nuestro presidente, Nicolás Maduro! ¡Que viva! Bueno, mujeres, 8 de marzo del 2014, nos encuentran reunidas en esta Plaza Bolívar, Plaza de la Dignidad, donde se fraguaron tantas luchas por la libertad y por la independencia de nuestro país, donde codo a codo nuestras mujeres, en una tradición de lucha de más de 200 años, han venido luchando precisamente por el futuro que hoy tenemos en nuestras manos. Ese futuro que construyó el movimiento obrero feminista, quienes a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX ya denunciaban el carácter explotador del sistema capitalista. Fueron precisamente nuestras mujeres trabajadoras, nuestras mujeres explotadas en el sector textil, en ese crecimiento de la revolución industrial que ya asomaba los dientes de exclusión, de explotación a nuestras mujeres, fueron precisamente el movimiento de mujeres trabajadoras quien vino elevando su voz, no solamente en Inglaterra, en lo que ya se asomaba como aquellos países industrializados, sino que fueron capaces de aleccionar a todo el movimiento de mujeres a nivel internacional para empinarnos como una sola fuerza, como el género femenino, encontrándonos con la clase trabajadora y empezar a denunciar que un sistema distinto era necesario. Y precisamente hoy, en el 2014, las mujeres venezolanas, el movimiento feminista de mujeres latinoamericanas, tenemos la dicha, el honor y la buena nueva de decirle a nuestras hermanas, aún explotadas, aún con hambre en el mundo, que esta revolución bolivariana que construyó Hugo Chávez es una revolución profundamente feminista, que tiene con hechos concretos cómo demostrar que un proceso de inclusión social humano, profundamente humano, como el de Hugo Chávez fue capaz de incorporar en la propuesta conceptual de un socialismo del siglo XXI a nuestras mujeres. Fuimos capaces, fue capaz Hugo Chávez de desmitificar aquellos patrones obsoletos de un socialismo del siglo XX que se encontraba en los libros, pero que Hugo Chávez fue capaz de resurgir entre los muertos. Hugo Chávez fue capaz de hablar de un socialismo con rostro indígena, con rostro de mujer, con rostro de campesino. Fuimos capaces entonces en estos 14 años de elevar nuestra voz como mujeres junto al comandante Hugo Chávez. Y nosotros tenemos cómo demostrarle al mundo que el único sistema a nuestras mujeres, el único sistema capaz de llevarle dignidad, cultura, alimentación a nuestras mujeres, es el sistema socialista. Es ese metabolismo social alternativo al capitalismo, un metabolismo social que crea inclusión, que genera paz y que genera igualdad. Y aquí, pues quiero comenzar a hablar también de la paz, que es un concepto y una bandera histórica del movimiento de mujeres. Esa paz y ese movimiento que se encontró, que luchó contra la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros hoy decimos que la paz que defiende la revolución bolivariana es una paz con justicia social. Es una paz que encuentra su asidero en la medida de que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros hijos y nuestras hijas puedan ir alimentados a la escuela. Que nuestros hijos y nuestras hijas puedan tener acceso a la tecnología y allí celebramos la irrupción en Venezuela de programas sociales como el de las canaimitas. Nosotros hablamos de una paz social que tiene que ver con que nuestras mujeres campesinas hoy están siendo reivindicadas gracias a la política social de la revolución bolivariana. Defendemos una paz con justicia social que le vea los rostros a nuestras mujeres universitarias que hoy representan más del 65% de la matrícula en nuestras universidades. Que le vea la cara y le vea el rostro a nuestras mujeres más humildes incluidas en programas sociales como la misión Madres del Barrio. Nosotros creemos en una justicia social, en una paz con justicia social que en este momento encuentra la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación en programas como Mercal, en programas que vienen a garantizar el acceso a la alimentación a nuestro pueblo. Y vaya el gasto social, y vaya la política social, que ha venido impulsando nuestro gobierno bolivariano a partir de una redistribución justa de la renta petrolera. Millones de dólares, millones de bolívares han sido destinados a una política social para que nuestro pueblo vaya saliendo de la miseria, vaya saliendo de la pobreza, y es la única manera como las socialistas y las bolivarianas concebimos la paz. De manera que nosotros podemos decir que la revolución bolivariana viene construyendo una paz estratégica desde hace 14 años. Nosotros no creemos en las paces coyunturales, nosotros no venimos aquí a hablar de hipocresía sobre la paz, nosotros creemos en una paz estructural, y en la medida que nuestro pueblo crezca, que nuestro pueblo tenga garantizados sus derechos, en esa medida estaremos garantizando una paz estructural. De manera que la revolución bolivariana hoy como modelo social puede hablar de índices de desarrollo humano que nos indiquen que este es el único camino para alcanzar la igualdad. A diferencia de los países capitalistas que, como decía la compañera, hoy están arreciando sus políticas contra los más desposeídos, y las mujeres lamentablemente hoy forman parte de las víctimas de los recortes sociales que hoy se realizan en otros países del mundo. Hoy la revolución bolivariana, año 2014, sigue ratificando, junto al presidente Nicolás Maduro, que esta es una revolución que va a seguir garantizando la inclusión social, que el centro de la acción política del gobierno bolivariano va a seguir siendo el ser humano. De manera, compañeras, que entonces el 2014 nos encuentra con buen viento a las mujeres venezolanas. Que el 2014 nos debe encontrar más organizadas, más fortalecidas y sobre todo más comprometidas con el proyecto social que nos dejó el comandante Hugo Chávez que es el plan de la patria. En Venezuela nosotros hemos venido avanzando sustancialmente en la participación política de las mujeres. Hemos aumentado en participación en lo comunal, en lo comunitario. ¿Cuántas compañeras hoy forman parte de las representantes del Estado venezolano, el Consejo Nacional Electoral? Y vaya, nuestro saludo a nuestras compañeras de los distintos poderes públicos que hoy se convierten en baluarte de la dignidad de la mujer trabajadora. Hemos venido avanzando sustancialmente en la incorporación de nuestras Fuerzas Armadas y aprovecho también para enviarle un saludo solidario, revolucionario, de hermana a nuestra Ministra Carmen Meléndez, la primera mujer militar militar ministra de la defensa que para nosotros se convierte en un baluarte, un ejemplo, un orgullo en la defensa de la patria. En esa medida, compañeras, nosotros creemos también que esa paz viene incorporada en su concepto, le viene incorporada el concepto de la más profunda democracia. El socialismo en el que cree la revolución bolivariana es un socialismo profundamente democrático y las mujeres hemos asumido la tarea, la misión que nos dejó el Comandante Chávez de la construcción de la Comuna o Nada. Comuna o Nada debe ser la principal premisa de las mujeres bolivarianas en conquistar los territorios para cambiar las relaciones sociales de poder allí, unas relaciones sociales, familiares que se deben traducir en dignificación y en condiciones equitativas para nuestras mujeres. Sin embargo, pese a los grandes avances que hoy tienen las mujeres venezolanas que hoy cuenta con el que hoy cuenta el feminismo venezolano, el Comandante nos los hablaba en su última campaña previa a la grandiosa victoria del 7 de octubre. Frente a lo que estamos hoy, compañeras, no es solo frente a la defensa de lo que hemos alcanzado que es bastante, principalmente frente a lo que estamos en la defensa del futuro de lo que le queda todavía a la mujer venezolana por alcanzar en el marco de la revolución bolivariana. Y hoy cuando lamentablemente pequeños grupos pretenden instaurar la tiranía y la dictadura como manera de hacer política, nosotras seguiremos levantando las banderas de la libertad, seguiremos levantando las banderas de la democracia, seguiremos levantando las banderas de la paz porque son los valores fundamentales del socialismo bolivariano. Nosotros tenemos que salir a repudiar con paz, con trabajo, con esfuerzo, que pequeños grupos pretendan imponerle una dictadura a nuestro pueblo. Nuestro pueblo se desató de dictaduras desde hace 14 años. Aprendimos a vivir en democracia y en libertad y absolutamente ninguna fuerza imperial, ninguna fuerza sobre la tierra nos va a quitar el derecho inalienable a ser libres, a caminar dignamente por nuestras calles, nuestro derecho a la justicia, el derecho al pan de nuestros hijos y nuestras hijas. De manera compatriota que este momento nos encuentra unidas, nos encuentra organizadas, pero hace falta más conciencia, más compromiso, más certeza en la acción táctica del movimiento de mujeres. Yo estoy segura que el comandante Hugo Chávez y estamos conmemorando un año de su siembra desde donde esté, se siente orgulloso de las mujeres venezolanas, se siente orgulloso de sus hijas, de sus hermanas, de sus esposas, se siente orgulloso de este pueblo, se siente orgulloso de este pueblo que pese a las dificultades, a las amenazas, a la manipulación, sigue firme en su convicción de que el camino de la independencia es el camino de los bolivarianos y de las bolivarianas. Sigamos adelante, compañeras, sigamos adelante por el futuro, por los sueños, por la construcción de la patria grande. Sobre nuestros hombros hoy recae gran parte del destino de la humanidad en los próximos años. Vayamos, mujeres venezolanas, entonces, al campo, a la fábrica, a la escuela, a la universidad, a seguir construyendo el socialismo bolivariano que es el único modelo donde alcanzaremos una vida libre de violencia, donde alcanzaremos igualdad y donde alcanzaremos respeto. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva el comandante Chávez! Luchar por la vida y poder dar continuidad a ese legado del comandante eterno y supremo Hugo Chávez Frías. Recordamos que estamos transmitiendo en cadena nacional desde la plaza Bolívar de Caracas en la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Había olvidado que uno de los momentos que nos encuentra hoy precisamente tiene que ver con el legado feminista del comandante Hugo Chávez y queríamos invitar a todos los hombres y las mujeres que nos observan a nivel nacional y ustedes queríamos invitarlos a que viésemos un pequeño video que pretende recoger en pocos minutos las grandes horas los largos días de batalla de estos 14 años del comandante Hugo Chávez por el socialismo feminista. Vamos a ver el video. Cuando la mujer se entrega entrega de lleno a una causa esa causa es invencible. Apasionado e incansable luchador por los derechos de las mujeres Hugo Chávez el hijo predilecto de las madres venezolanas con su palabra y accionar visibilizó dignificó y reivindicó nuestro papel en la historia. Nos habló de Apacuana Urquía Juana Ramírez la avanzadora Luisa Cáceres de Arismendi Manuelita Saenz y Argelia Laya ellas ahora en revolución son referentes de nuestras luchas en la construcción del socialismo. por eso cada día hasta donde mis atribuciones alcancen voy a facilitar a impulsar a ayudar a que la mujer venezolana las mujeres venezolanas sigan asumiendo protagonismo desde los más altos niveles como se dice hasta los niveles de trabajo diario y directo en los barrios en las comunidades desde 1999 comenzó el camino de logros para nosotras con la inclusión del lenguaje no sexista en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 88 que reconoce el aporte económico del ama de casa el banco de desarrollo de la mujer la creación del Instituto Nacional de la Mujer la misión Madres del Barrio y por último del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género que demuestra la firme voluntad de nuestro Chávez feminista de darnos voz y voto a las mujeres de la patria matria yo por eso digo un verdadero revolucionario socialista debe ser verdaderamente feminista gracias comandante por mostrarnos la patria libre socialista y feminista que soñaste y se aseguran de dar continuidad a legales y a la república del socialismo en defensa del proceso bolivariano Y eso quiere decir que se aseguran de dar continuidad al legado del líder Hugo Chávez, quien también ha contribuido a visibilizar la participación protagónica de las mujeres en este proceso como nunca antes en la historia de nuestro país. Y con este hermoso video vamos a darle la bienvenida a nuestro amado y querido presidente Nicolás Maduro Moro. Bueno, queridas mujeres, felicidades a todas las mujeres de nuestra patria, nuestra patria que lleva nombre de mujer. Vamos a empezar este hermoso acto, extraordinario escenario, el que eligieron ustedes para hacer esta extraordinaria jornada de hoy, la Plaza Bolívar de Caracas, un lugar histórico. Aquí nació la patria, aquí en estas paredes, en esta cuadra, aquí apenas en ese balcón de la Casa Amarilla, y ahí fue donde el último capitán general del Imperio Español recibió el grito del pueblo, de los pardos, de los indios, de los criollos, para que se fuera al Imperio Español un 19 de abril de 1810 aquí. Todavía ese grito antiimperialista se escucha. Aquí, en lo que hoy la Alcaldía de Caracas está la Capilla de Santa Rosa. Allí se firmó la declaración diciendo que esta tierra de las provincias unidas de Venezuela se declaraba independiente de todo imperio en el mundo, aquí mismo. En esta misma cuadra, aquí, ahí lo recordó el 14 de julio del año 2011, nuestro comandante, regresando de su batalla por la vida. Ustedes recuerdan, ¿verdad? recordó que un 14 de julio del año 1811, Francisco de Miranda cumplió su sueño de traer a la capital de su tierra de nacimiento el amarillo, el azul y el rojo, la bandera de la independencia. Fue usada por primera vez en Caracas, en ese mismo mástil que está ahí, en el mástil norte de la Plaza Mayor, que luego se convirtió en la Plaza Bolívar. Ahí está, intacta, igualita, cuando le hicieron hace 200 años y luego se convirtió en el estandarte de los ejércitos del libertador Bolívar, de Sucre, los ejércitos independentistas del sur, los ejércitos libertadores del sur, llevaron el amarillo, el azul y el rojo que creaba pavor y pánico a las tropas españolas cuando a lo lejos venían llegar el amarillo y el azul y el rojo que nació en esta tierra de independientes y de libertadores. Así que tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas tenemos que sentirnos orgullosas y orgullosos de que en esta sangre que aquí llevamos corre la sangre de los libertadores de América los que hicieron la libertad de este continente. Por eso no hay mejor manera de empezar un evento tan hermoso, lleno de vida, de alegría, de color, de verdadero amor, de espiritualidad profunda, de patria, que cantar el himno nacional, el Gloria al Bravo Pueblo en la voz de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Vamos, adelante, Gloria al Bravo Pueblo. Vamos, adelante, Gloria al Bravo Pueblo, que lluvia el gran sol. Vamos, adelante, Gloria al Bravo Pueblo, que lluvia el gran sol. Vamos, adelante, Gloria al Bravo Pueblo, que lluvia el gran sol. Vamos, adelante, Gloria alojadrez. Gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, y del mal pidió, a este santo nombre temblor dejado, que vino en lo mismo, que otra vez triunfó, a este santo nombre temblor dejado, que vino en lo mismo, que vino en lo mismo, que otra vez triunfó, que vino en lo mismo, que otra vez triunfó, ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva la patria hecha mujer! ¡Que viva! Bueno compatriotas, ha sido extraordinario, verdaderamente, hoy ha habido conmemoración en todo el país, y salvo alguna perturbación pequeñita, nuestra patria hoy ha estado en paz, 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 es lo que quiere todo el pueblo venezolano, y es lo que vamos a ir logrando paulatinamente, en la misma medida que se vayan apagando las candelitas guarimberas, candelitas guarimberas, que no tienen ni ton ni son, ni ton ni son, ni son protestas, ni son luchas, son destrucción, vandalismo puro, propio de mercenarios, ustedes saben. Yo vengo en este momento, precisamente, de una jornada de trabajo con la Comisión Política de Paz, de la Conferencia Nacional de Paz, la Conferencia Nacional de Paz constituimos una comisión política, ahí está José Vicente Arangel, Leopoldo Pucci, el diputado Irán Gaviria, que ayer renunció al partido donde militaba, porque no le permitían estar en la Conferencia de Paz, y él dijo, me la juego por la paz, siendo de oposición. Lo felicito por su coraje. Ahí está Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Jorge Arriaza, Vladimir Villegas, y otros venezolanos, de la oposición, de la revolución, del centro, etc. Y estuvimos nosotros ahora, revisando, pues, cómo marcha la Conferencia de Paz del Táchira, y tengo que decirlo, que marcha muy bien, con la incorporación de todos los sectores allá, en San Cristóbal. El pueblo del Táchira tiene derecho a la paz, y hay un repudio generalizado, por la violencia de minorías enloquecidas, que le han hecho tanto daño a San Cristóbal, sobre todo San Cristóbal, donde vive la clase media, llamada así, o clase media alta. Estuvimos revisando también los próximos pasos que vamos a dar, y el próximo martes se va a instalar la Conferencia de Paz en el Estado de Anzuategui, un Estado que ha estado en paz. Vamos a ir instalando oficialmente la Conferencia de Paz, Estado por Estado. Uno, el primer Estado donde había la mayor violencia, Táchira. Ahora vamos a un Estado donde hay altísimos niveles de convivencia y de paz. Y luego iremos Estado por Estado. También estuvimos revisando los próximos pasos. Ustedes saben, la Conferencia Económica de Paz ha funcionado muy bien. Fíjense ustedes, en la Conferencia Económica de Paz, durante una semana de trabajo, aquí está llegando Jorge Arreaza, cuando las cosas son ciertas, aquí está Vicepresidente Ejecutivo, Jorge. Hace un año exactamente, yo me juramenté como Presidente encargado, y juramenté a Jorge Arreaza, Vicepresidente de la República. Quiero agradecerle todo el trabajo que viene haciendo, de manera leal, consecuente. Nosotros somos camaradas, y nuestras relaciones se basan en el amor, en la verdad, en el amor al pueblo, en el amor a esta patria, a la historia, y en el amor entre nosotros también. Sería imposible darle amor a la patria, si no cargáramos el amor vivo por dentro de nosotros. Sería imposible. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Y nosotros nos llenamos del amor patrio de Chávez, que es decir, del amor patrio, de la historia de Bolívar. Así que, estaba contando, quiero saludar, antes de terminar, esta información, quiero saludar a nuestras invitadas, a todas ustedes, queridas compatriotas, que vienen del movimiento feminista del país, las madres del barrio, la gran misión en amor mayor, hijos e hijas de Venezuela, las casas de alimentación, la gente que quiero saludar de manera muy particular y amorosa, a las soldadas oficiales, y todo el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, empezando por la almirante en jefa, almirante, generala, oficiales, cadetas, un aplauso a las mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a las milicianas también que están aquí, quiero saludar a esta querida compañera, digna hija de su padre y de su madre, de Ernesto Che Guevara, Aleida, Guevara, muy hermoso, el mensaje que dio hoy en el cuartel de la montaña, además cantó, y explicó como ella, encontró sus cualidades, como cantante, gracias a Chávez, lo explicó maravillosamente, ahora la vamos a escuchar cantar al final del acto, quiero saludar a la doctora Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a la compatriota Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, quienes están aquí, como máximas representantes de dos poderes fundamentales, de la patria, Luisa Ortega Díaz no pudo participar, estaba invitada porque tiene mucho trabajo, con toda esta lucha por la paz y por hacer justicia, igualmente a Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, que hizo una extraordinaria explicación hoy, de todo el ataque violento contra la democracia, quiero saludar a la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, a la diputada Blanca Ecaup, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, dirigente del gran pueblo patriótico, a Andreina Tarazón, nuestra ministra, a Adelcy Rodríguez, ministra de Comunicación, a Jacqueline Faría, jefa de Caracas, a Isis Ochoa, alta comisionada para la paz y la vida, a Blanca Romero, vocera, a Roque Valero y su esposa, y a Jorge Reyes y su esposa, Alejandra Sandoval, la esposa de Roque, Keniu Suárez, ya vamos a hablar un poco con Roque. Quiero saludar a las artistas presentes, cantantes, actrices, actores, a las periodistas, aquí están, deciré, deciré Santos Amaral, y a nuestra embajadora en Panamá, Elena Salcedo, periodista, de gran prestigio y capacidad, Panamá, Panamá se quedó en la OEA, sin el Chivo y sin el Mecate, pretendió agredir a Venezuela, vino por lana, y salió trasquilada, el gobierno de Panamá, salieron trasquilados, nunca se había tenido una votación tan alta, para una declaración tan importante, desde el punto de vista histórico, 29 países votaron a favor de la declaración, apoyando a la democracia venezolana, y al pueblo de Venezuela, 29 países, solo 3 en contra, 3 gobiernos, Estados Unidos, Canadá, y el gobierno de Panamá, que le hizo el trabajo sucio a los Estados Unidos, ¿qué tal? Venezuela está acompañada, y amada por este mundo, de hermanos y hermanas, de nuestro continente americano, ustedes saben, aquí está la declaración, la declaración es extraordinaria, 29 votos, yo ayer, conté algunas intimidades, para que el pueblo panameño las conociera, y además después recibí llamadas, recibimos, no yo directamente, de empresarios panameños, honestos, que están dispuestos a decir su testimonio, de cómo el presidente panameño, les cobraba el 20%, por las deudas pagadas por Cadivi, por Venezuela, a empresarios panameños, hay papá, lo que viene es bueno, lo que viene es bueno, y él podrá patalear, correr para adelante, pero la justicia le va a llegar, ustedes verán, ustedes verán, quien se mete con Venezuela, se seca, quien se mete con Venezuela, se hunde, quien se mete con el pueblo de Chávez, la paga caro, la paga muy caro, lo verán, fíjense aquí, sencillo, miren, aquí dice, es una declaración de varios párrafos, solamente voy a leer, algunos que hacen historia, una nueva historia en la OEA, dice, el Consejo Permanente de la OEA declara, voy a leerlo completo, sus condolencias y solidaridad con las víctimas y sus familiares, con el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y hace votos para que las investigaciones tengan una rápida y justa conclusión, así exactamente va a ser, todas las investigaciones están teniendo una rápida y justa conclusión, y los responsables de los crímenes, en su gran mayoría están ya detenidos y puestos a la orden de la justicia, el Consejo Permanente de la OEA declara su respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los estados y su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, no intervención, pretendían intervenir a Venezuela, fueron por lana y salieron recontra-trasquilados, el Consejo Permanente de la OEA declara su más enérgico rechazo a toda forma de violencia e intolerancia, oído a los intolerantes y hace un llamado a todos los sectores a la paz, a la tranquilidad, al respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, circulación, salud y educación. importante que lo oigan quienes lo tienen que oír y quienes no lo tienen que oír también que lo oigan, que lo oiga todo el mundo, pues. El Consejo Permanente declara el reconocimiento, pleno respaldo y aliento a las iniciativas y esfuerzos del gobierno democráticamente electo de Venezuela y de todos los sectores políticos, económicos y sociales, miren lo que dicen, para que continúen avanzando en el proceso de diálogo nacional, que yo he llamado diálogo, paz, convivencia, consistencia, respeto. Estas son manifestaciones de un nuevo tiempo, que es necesario que las élites que gobiernan los Estados Unidos, abandonen su arrogancia y su prepotencia, y por Dios, bajen un poquito tanta arrogancia y escuchen la voz de un nuevo tiempo que ya nació en América y en el mundo. Se acabó el tiempo de las cañoneras, del intervencionismo yanqui en América, de las dictaduras, de los golpes de Estado, se acabó el tiempo del dominio de la oligarquía sobre nuestros pueblos. Es el tiempo de la libertad, de la liberación, de la vida plena, de la soberanía. Otro tiempo, otra época. Y si tienen dudas, aquí está pues, como llamó el canciller de la dignidad de Cuba, Raúl Roa, y el comandante Fidel Castro, a la OEA en los 60, el Ministerio de Colonias. Bueno, gracias a Chávez y a esta fuerza de libertad que se ha levantado en América Latina, se acabó el tiempo de la OEA que intervenía o que santificaba golpes de Estado. Se acabó el tiempo del Ministerio de Colonias. Se acabó. ¡Aplausos! 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 manos contenemos la maldad, la violencia y vamos aplacándola, vamos disipándola, vamos apagando. Quisieron manipular mi expresión. Cuando yo dije algo que nosotros entendemos perfectamente, son códigos entendidos por un pueblo que tiene cultura de paz. Cuando yo dije, candelita que se prenda, candelita que se apaga, me dirigía a un pueblo que cree y practica la paz, no me dirigía a un pueblo de montoneras, ni de violentos, no. Es lo primero que hay que decir ante la manipulación de algunos sectores mediáticos. Candelita que se prenda, candelita que se apaga es cuidemos la paz en la comunidad, seamos tolerantes con el vecino, mantengamos el trabajo, trabajo y trabajo, los estudiantes a estudiar, los trabajadores a trabajar y el pueblo a convivir. Eso es no permitir que nos incendien nuestro país, salir a conversar con algún muchacho que esté enmascarado y violento y decirle, ven acá, siéntate aquí, vamos a hablar. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú crees porque me quemes la esquina de la casa y no me dejes salir a comprar mis artículos para la familia o a trabajar? O si estoy enfermo a una clínica, a un hospital, ¿tú crees que estás haciendo el bien para la comunidad? De eso se trata, candelita que se prenda, candelita que se apaga con el alma, con razones, con sentimiento, con la verdad, como debe ser y como venimos haciendo. Porque yo les voy a decir algo, llegó un momento en que ellos tenían prendidos 18 municipios de los 335 y en esos 18 municipios llegaron a tener hasta 100, 120 candelorios. Estos, pues, llegaban de humo y enfermaron a medio mundo de los bronquios. Poco de gente, compatriotas que son asmáticos, bueno, están enfermísimos. O no eran asmáticos y están enfermos ahora. Niños, niñas que no podían dormir, no han podido ir a clase. Miles de niños en sectores de la clase media alta, tienen dos, tres semanas perdiendo clase. Estudiantes universitarios que le hicieron perder con un paro insensato el año pasado, no pudieron graduarse o perdieron el semestre, este año van por el mismo camino, dos años perdidos. En universidades privadas, carísimas. Le hacen perder el año. Yo no sé qué opinarán los padres de estos muchachos que están perdiendo el año pasado y van a perder este y tienen que pagar no sé cuánto se paga un semestre en universidad privada. Mucho. Hasta 15.000 bolívares el semestre. Ah, o más. 15.000 son cinco salarios más o menos, mínimo. Ah, cuando yo dije candelita que se prenda, candelita que se apaga, estoy llamando es a la paz en base a la tolerancia, a la convivencia, a la coexistencia, a la conciencia. Y de esos 120 candelorios, hoy quedan seis, ocho en el país. ¿Y quién logró controlar los candelorios? Los propios vecinos. Las vecinas salieron a convencer a los violentos que esa no es la forma de actuar. ¡De eso se trata! ¡De eso se trata! ¡No manipulen! Yo sigo haciendo un llamado aquí, pues. Me lo han propuesto en la Comisión Política de Paz que coordina Jorge Arreaza. Yo estoy de acuerdo. Si es que en la Conferencia de Paz están incorporados todos los sectores sociales, económicos, religiosos, sectores políticos, mayoritarios del país están incorporados, gobernadores. Por ejemplo, en el Táchila se incorporaron todos los alcaldes de la oposición, menos el de San Cristóbal, que está alzado en armas contra el Estado. Se declaró comandante de un frente guerrillero. Se declaró comandante y se alzó en armas. Está alzado en armas ahorita contra el Estado, el alcalde de San Cristóbal. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Para eso lo eligió el pueblo de San Cristóbal? ¿O lo eligió para que limpiara las calles, para que garantizara transporte público? ¿Para qué lo eligió? A mí me han propuesto. La próxima semana, yo estoy de acuerdo. Vuelvo a invitar a los dirigentes estudiantiles universitarios de la oposición a que vengan a una reunión con el Presidente de la República y nos hablemos cara a cara y nos digamos todos los que nos tenemos que decir. Y nos pongamos de acuerdo en un plan para el desarrollo de la educación universitaria en el país. Yo digo, yo le decía hoy a mis compatriotas de la Comisión de Paz, ¿está bien? Que vengan. Que vengan. Que ellos están pidiendo que hagamos una cadena. Yo les digo, no, yo no pongo ninguna condición. No acepto ninguna condición. Que vengan. Después vemos. De repente vamos en cadena, pues. Pero bajo condición. No, nadie. Nadie le pone condiciones al Presidente de la República de nuestra patria. Nadie en este país. Quien quiera hablar, que hable pero sin condiciones. Yo los invito, pues. Es más, les pongo fecha. Vamos a hacerlo el miércoles, si quieren. Yo no tengo ningún problema reunirme con el movimiento estudiantil. Ellos no quieren reunirse conjuntamente con el movimiento estudiantil bolivariano. Dicho sea de paso, es mayoritario en el país. ¿Está bien? No importa, me reúno solo con ustedes. Que tienen un documento que me van a decir, díganlo, públicamente. Yo les responderé con respeto siempre, con respeto. Les responderé con cariño porque son jóvenes. Y ellos son dueños del futuro de esta patria. Toda la juventud, más allá de las diferencias políticas de esta circunstancia. Yo los veo a ellos y los veo con afecto. A pesar de que digan lo que digan. De la revolución, del socialismo. Ellos, muchos de ellos vienen de universidades nacionales, autónomas. Ellos deben saber que antes la educación en Venezuela estaba privatizada a todo nivel. Y que la revolución es la que ha garantizado. Fíjense ustedes, una población de apenas 27 millones de habitantes. Tenemos 2.600.000 estudiantes universitarios en las universidades públicas, gratuitas, de calidad. Esto es único en el mundo. Busquen ustedes otro lugar acá, por acá cerca. Donde la educación desde el nivel inicial hasta el universitario. En otros lugares. Investiguen ustedes. Bueno, Cuba. Cuba ocupa el primer lugar de América Latina en matrícula universitaria. Nosotros el segundo. Cuba ha consolidado un extraordinario sistema educativo público, de calidad, gratuito, totalmente. En otros países, para que un estudiante estudie educación universitaria, tiene que tener la suerte de conseguir el cupo. Y luego un crédito, cuando es una universidad supuestamente pública, y cuando el muchacho se gradúa de médico o de ingeniero, debe en el crédito, sale hipotecado por 10, 15 años, termina trabajando, es para pagarle un crédito a un banco privado, por haber estudiado una carrera, si es que la termina. Hay muchos temas que discutir sobre la educación, y estamos abiertos a escuchar, a aprender, a rectificar donde haya que rectificar, y a trabajar juntos con todo el que quiera trabajar para fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad, en el nivel universitario. Ojalá escuchen este mensaje. Después me reuniré inmediatamente con los líderes estudiantiles de la juventud bolivariana, patriótica, chavista, que en mayoría en los institutos universitarios, a escucharlos. De esos líderes, fíjense lo que nosotros hemos formado, de esos líderes universitarios nuestros, de allí surgió este muchacho que está aquí, Héctor Rodríguez, vicepresidente de gobierno del área social, 30 años, ministro de educación, Andreina Tarazón, 26 años, ministra de la mujer, para mostrar apenas dos ejemplos de muchos que pudiéramos mostrar. También la comisión política me propuso, bueno, una reunión con la MUT, yo lo dije ayer, pónganse de acuerdo, yo los espero en Miraflores, si quieres hacemos una sesión primero, a puerta cerrada, y nos decimos todo lo que nos tenemos que decir, y después le hablamos juntos al país, pero ¿quién tiene miedo del diálogo? ¿Por qué le tienen miedo al diálogo? Miraflores está de puerta abierta, para que venga Abeledo, el otro, el otro, que vengan. Bienvenidos cuando quieran venir, para completar la conferencia de paz, la conferencia de paz es una conferencia de la sociedad, no de los partidos políticos, los partidos políticos están invitados, pero son una de las partes de la inmensa, del inmenso espectro de la sociedad venezolana, la sociedad venezolana trasciende a los partidos, aunque valoramos el papel de los partidos, pero los trasciende, la sociedad venezolana son las mujeres, es la juventud, es la clase obrera, es la clase media, el empresariado, mucho más allá de un partido, un dirigente. Yo estoy muy preocupado por la oposición, se los digo sinceramente, porque si en la oposición trataron algunos sectores, algunos, de derrocarme a mí, y había por ahí un profeta que decía que yo ya había caído, parece que pidió, ¿cómo se llama?, pidió prórroga del tiempo que había dado, por 10 años pidió prórroga, pero yo estoy preocupado porque lo que veo es que se está desmoronando el liderazgo que la oposición había ilvanado en los últimos 6 años, por ejemplo hoy, hoy ellos hicieron una concentración por ahí, por Las Palmas, y había unas 900, 1000, 1500, no sé, más o menos, mujeres de la oposición, hicieron allí su actividad, las protegimos especialmente, capturamos un grupo en Plaza Venezuela que iban con unos morrales para arriba, los paramos, eran como 10, llevaban sus botellitas ahí, vacías, raro, habían tomado mucho refresco, los paramos, y por arriba llegó una gente extraña, unas motos, los paramos también, las protegimos para que ellas protestaran, tocaron durísimo la cacerola, debe estar con un dolor, o titis en su casa, porque estuvieron como 3 horas dándole, eso tiene que crear problemas auditivos, pero miren lo que pasó, que es preocupante, no lo digo en tono de ironía, ni en tono de broma, lo digo que es preocupante, porque se está produciendo un vacío de liderazgo y de jefatura en la oposición, muy peligroso, que lo puede tomar cualquiera, que tenga proyectos violentos en este país, y sería entonces peor para el país, se apareció, el excandidato presidencial, hoy gobernador, de Miranda, usted lo conoce, ¿verdad? Capriles, Radonsky, se apareció, se bajó, y empezó a caminar entre el grupo de personas, que había ahí en la avenida Las Palmas, y han empezado a pitarlo, a bucharlo, fuera, fuera, le gritaban, no pudo pararse en ningún sitio, tratar de dirigir un mensaje, se montó en una moto, y se piró, se fue, peligroso, peligroso, no reconocen ni a sus propios líderes, muy peligroso, no reconocen a nadie, solamente cuesto esta anécdota, pero hubo como cuatro anécdotas parecidas a esta, con otros personajes de la oposición, así que yo les digo, a tiempo, a la MUC, a tiempo, les digo, señoras y señores de los partidos políticos de la MUC, vuelvo a extender mi mano, para que dialoguemos, nos digamos las verdades, ustedes allá, nosotros aquí, y trabajemos por la paz de este país, y de este pueblo que se lo merece, paz, paz, y más paz. Bueno, compatriotas, este es un día muy importante, nosotros propusimos, y quiero yo, que conformemos, Jorge, compañero, que conformemos con un conjunto de personalidades, presentes aquí, conformemos el equipo promotor, de la conferencia, de paz, de las mujeres, de Venezuela, un equipo promotor, que convoque, muy pronto, a una conferencia nacional, de paz, de todas las mujeres, todas, 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 las mujeres de la cultura, las mujeres del trabajo, las mujeres del arte, del deporte, las mujeres religiosas, practicantes de religiones, las mujeres de los consejos comunales, de las comunas, de las juntas de vecinos, las mujeres de los partidos políticos, de los movimientos sociales, las mujeres indígenas, yo quiero, compañero, Jorge Arreaza, que elijamos, conformemos un equipo rápido, y nosotros, ojalá, digo yo, dentro de una semana, estemos instalando, de repente en el poliedro, digo yo, porque hay que invitar muy ampliamente, todas las mujeres, ojalá vengan las mujeres de oposición, vengan bienvenidas, y nos decimos las cuatro, que nos tenemos que decir, viéndonos los ojos, con respeto, ¿están de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a dejar instalados, oficialmente hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Conferencia de Paz de la Mujer Venezolana, y su equipo promotor, para impulsar un proceso de paz, ustedes saben quienes pueden de verdad, construir la paz en el hogar, la mujer, la mujer es la mayor garantía de paz, que hay en el hogar, para educar a los niños, para educar a los niños, en los valores de la paz, la tolerancia, la tolerancia, la convivencia, la coexistencia, yo lo dije hoy, en la Comisión de Paz, tenemos que diseñar, y practicar, yo propuse que convirtamos, la Conferencia Permanente de Paz, en un modelo, para la coexistencia nacional, para la convivencia pacífica, de los modelos que existen en el país, nosotros los socialistas, seremos socialistas, este siglo, el otro, y todos los siglos que vienen, los que sean capitalistas, que sean capitalistas, los que quieran ser, extraterrestres, que sean extraterrestres, pero, la Conferencia Permanente de Paz, debe ser, una instancia, como dice su palabra, permanente, para la coexistencia, de revolucionarios, socialistas, con los que no son, tenemos que buscar, nuestro propio modelo, constitucional, político, para que nos respetemos, y para que, las diferencias políticas, que tenemos, para que, los conflictos, que surgen a veces, de diferencias enconadas, siempre se resuelvan, por la vía democrática, constitucional, pacífica, nunca por la vía de la violencia, nunca, que hagamos la paz, perpetua, que proclamaba, el libertador Bolívar, paz perpetua, para Venezuela, nadie, nos va a quitar a nosotros, nuestra revolución, pero nosotros, tampoco le vamos a imponer, a nadie, que tiene que ser revolucionario, nunca lo hemos hecho, nunca un chavista, ha perseguido, a alguien que sea, contrario al chavismo, para, atormentarlo, para perseguirlo, para caceriolarlo, en su casa, o en un sitio público, como sucedió ayer, otra vez, con Roque Valero, su esposa, con Jorge Reyes, su esposa, en el latillo, así lo denuncio, ustedes lo conocen a ellos, por favor, si me pudieran acompañar, un segundito aquí, a mi ladito, ellos son cantantes, actores, actrices, a Jorge le tocó ser, el papel de Francisco de Miranda, y Simón Bolívar, Roque Valero, imagínense ustedes, quiere decir que esta, es Manuelita Sáenz, y Catalina de Rusia, ellos son actores, actrices, que un día decidieron, bueno, acompañar el proyecto bolivariano, del comandante Chávez, nadie los llamó, ellos vinieron solitos, vinieron por su conciencia, porque se inspiraron por algo, yo inclusive, nunca le he preguntado, por qué, de repente esta noche, nos sentamos un ratito, y nos tomamos, una fría malta, y conversamos sobre el tema, hoy es sábado, sábado de malta, y de café, pues para los que toman café, pero que, fíjense como son las cosas, yo esta reflexión, la hago para toda Venezuela, la hago para la familia, para las mujeres, que son jefas de hogar, casi todas, las mujeres son las verdaderas jefas, que hay que desmontar el patriarcado, dice el comunicado, y yo creo que es al revés, las mujeres son las jefas aquí, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la esquina, ahora fíjense ustedes, lo que les pasó ayer, no puede seguir sucediendo, Dios santo, son manifestaciones, de intolerancia, anti-humana, anti-venezolana, los venezolanos, no somos así, nadie tiene excusas, para hacer, lo que le hicieron ayer, a Roque su esposa, a Jorge y a su esposa, ellos viven en el latillo, y bueno, ayer no hubo ya, se apagó la guarimba, que hay por ahí, y ellos fueron a un restaurancito, que toda su vida han ido a comer, llegaron tranquilazos, felices, y de repente les llega al restaurante, un grupo de 100, 150, no sé cómo calificarlos, personas, que son una minoría, pero ahí se la dan de bravote, y llegaron con cacerola, gritos, insultos, Roque bajó, bajaron, y le hablaron, qué pasa con ustedes, yo estoy solo aquí, hagan conmigo lo que quieran, pues, les digo, estoy aquí, vamos a discutir, qué razones tienen ustedes, para agredir a mi familia, si yo estoy con mi familia, en paz, comiendo en este restaurante, qué razones tienen ustedes, y ninguno dio razones, todos bajan la mirada, y lo único que gritan es odio, le gritan asesino, a quien ha matado Roque, si sus canciones, lo que dan es vida, al corazón de la juventud, por favor, y la actuación de estos hombres y mujeres, y eso se mantuvo, como cuatro horas, hasta la madrugada, ¿qué es esto, Dios mío? Cría cuervos, y te sacarán los ojos, le digo yo, a los que por los medios de comunicación, nacionales e internacionales, porque se buscan artistas en el mundo, para que alimenten esta intolerancia, y este, y para que cante, y se pintan la cara de tricolor, y cantan, que la paz y la paz, pero están metiendo el veneno de la intolerancia, cría cuervos, y te sacarán los ojos, le digo yo, a quienes dirigen políticamente estos grupos, no puede ser, yo quiero que Roque comparta con nosotros, su reflexión, frente a la intolerancia, frente al odio, tenemos que vencer la intolerancia y el odio, con el amor, con la fuerza amorosa de un pueblo, que cree en su patria, tenemos que hacerlo, lo estamos haciendo, pero tenemos que hacer la tarea completa, para eso es la conferencia de paz de la mujer, para que las mujeres, nos digan, cual es su estrategia, porque las mujeres, no superan en inteligencia a los hombres, bastante, porque la inteligencia de ustedes es, desde el amor, desde el corazón, ustedes todos los que piensan, lo piensan desde el amor, las mujeres, para que las mujeres, en la conferencia de paz, nos enseñen a todos, y a todas, cual es la estrategia, para sacar el veneno del odio, la intolerancia, en los pequeños grupos, que tanto daño hacen, tenemos que descubrirla, y curar la sociedad, de los brotes neonazis, que han surgido, en la conducta política, de minorías violentas, en el país, hay que reflexionar, hay que reflexionar, yo quiero que Roque, bueno, nos haga una reflexión, y también nos cante un rato, porque tiene tiempo, que no canta, yo creo en ti, las lágrimas, aprenden a reír, la vida es un segundo, y mis segundos, son contigo, abrazado a tu calor, yo creo en ti, y en la luz, que sale de tu corazón, tu risa, es la razón, de mi destino, sin duda, no creo en ti, Venezuela, yo, en esta oportunidad, yo quisiera, que ustedes, me den la oportunidad, de ser el reto, de palabra, a Kenio, porque, bueno, esta es la persona, ves que nos sucede, este tipo de cosas, con esta, minoría, de la minoría, porque eso hay que aclararlo, son una minoría, de la minoría, y entiendan, que ni con cacerolazo, ni con campaña mediática, van a tumbar, este pensamiento libertario, y este legado, de la minoría, equilibrándola, y el pueblo de Cristina, es, hace dos veces, y struggling, yo quiero pedir, todos los alumnos del monte, que hoy van a estar en la choneta, y är, y por, en el principio, le tengo como juego, lleno comoija, y va, Importante es que, cuando uno ha hecho sus manos, de los que le decían a los otros, los que hacen sus pecados y con el mismo trabajo. La verdad era que nosotros se creemos, y cuando el capítulo de madres, que no ha tratado de una familia, que no ha tratado de hablar. Esta es la de la heredera. Cierra la cabeza y el corazón, que no ha quedado con el corazón, que no ha quedado con nada. Tú, eso, 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 eso. por todo lo que tengo que considerar. Hoy en día de hoy te explico que vos te manifiestes, por todos los trabajadores, y por todos los trabajadores, y por todos los trabajadores, y por todo lo que tengo que considerar. Yo también te explico a ti que te manifiestes sobre esos que son tu responsabilidad y que no te dicen todos los que me quieren tener respeto ni por la mujer, ni por un niño menor de edad. Espero por ti. ¡Fuerza! 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 Bueno compatriotas, fíjense una cosa. Yo llamo a toda la sociedad venezolana, toda la gente buena de nuestra patria, al respeto, a la tolerancia máxima. Yo tengo un caso hoy que me llegó muy grave, lo estoy procesando, pero es muy grave, los primeros elementos que he investigado, muy graves de intolerancia que va más allá de cualquier límite que hayamos conocido. Y a esos sectores les pido, revísense, mírense, mírense al espejo, traten de buscar algo bueno de su alma y rectifiquen porque ustedes más daño que le estén haciendo a quienes agreden, a quien más daño le han hecho y se hacen, es a ustedes mismos que viven con una amargura y un dolor que no se pueden quitar de adentro. Mientras nosotros vivimos felices, amando, amándonos y creyendo en nuestra patria. Se lo decimos con pasión, pero a nosotros sería imposible imaginar a uno de nosotros agrediendo a un vecino. Jamás ha sucedido y jamás sucederá que un bolivariano agreda a un vecino o a un conocido. Sería la locura, ¿verdad? Sigamos cultivando los valores de la tolerancia, del respeto, cada quien en su posición, con firmeza, tolerancia con firmeza, respeto, convivencia, coexistencia, coexistencia, con respeto, con nivel y sobre todo respetar lo más sensible que se tiene, que es la familia, el hogar, el hogar, la familia, los niños, es lo más sensible que se tiene. Respeten, porque si esos muchachos que hicieron eso ayer, yo quiero saber cómo fueron educados, si en su casa le enseñaron a agredir mujeres y niños inocentes, si esos muchachos los enseñaron a no respetar a los mayores o a la gente en la calle, ¿hay que aplaudirlos acaso a ellos? ¿hay que aplaudirlos? ¡Ah, no! Porque entonces, cuando uno dice esta cosa, dice, es que el presidente Maduro habla muy fuerte, lo mismo decía nuestro amado comandante Chávez, hay que decir las cosas como son, donde están, para que Venezuela despierte de los intolerantes y logremos superar esos brotes, son como brotes que surge aquí y surge allá, si uno los deja, se toma en la sociedad. Es como cuando, no, no voy a poner este ejemplo, porque si no, se van a agarrar de ahí. Vamos a pensarlo mejor. Le voy a dar la palabra a Jorge Reyes, primer actor de la televisión y el cine latinoamericano. Jorge. Gracias presidente. Ante todo, muy buenas noches y felicitaciones a todas esas mujeres en su día. En especial, quiero darle las felicitaciones a una mujer, que fue, el ejemplo más cercano que tuve, de la lucha, a mi madre. Quien, tras un divorcio, con tres niños pequeños, salió a trabajar y a estudiar, en el pedagógico de Caracas en las noches, para graduarse, de profesora de historia del arte y dibujo técnico. y sacó a sus muchachos adelante. Hoy, profesionales todos. Gracias madre. Con respecto al otro presidente, eh, la oposición tiene un lema, que dice, yo soy venezolano. Desde hace mucho tiempo. Pues yo quiero decirle a ellos, que yo también soy venezolano. Señores, el hecho de que yo piense diferente, no me hace, de otro país o de otro mundo. No señor. Mi cédula de identidad y mi pasaporte dicen, Jorge Reyes venezolano. Y como venezolano, tengo el derecho de transitar libremente por este país, donde yo quiera, y sentarme en cualquier restaurante libremente. Así es. No puede ser, que yo tenga miedo, de hacer turismo en Venezuela. Porque me van a agredir. O sentarme en un restaurante con mi familia. Porque hay un grupo pequeño que dice, amar a la democracia, y a los derechos humanos. Y su consigna es, váyanse ya. Los vamos a matar. Fuera de aquí. Eso no es posible, señores. Otro ejemplo que les doy. Toda mi familia, es opositora. Mi madre, mis hermanos. Y nos amamos profundamente. Tengo grandes amigos, que son opositoras y nos respetamos. Así es como tiene que ser Venezuela. Otra cosa, que ellos nos critican, presidente, disculpe que me extiendo un poquito. Es que, nosotros, por pensar como pensamos, no podemos, aspirar a surgir, o a tener poder adquisitivo. Pues yo le digo que yo tengo 23 años de carrera. He hecho innumerables novelas nacionales e internacionales. Me gradué con título en mano. Vengo de abajo, del Valle de Caracas. Me gradué en el José Ábalos. Donde se graduó nuestro presidente. Y todo, absolutamente todo lo que tengo, me lo he ganado con mi esfuerzo. Y con mi trabajo. Y me lo puedo vivir como yo quiera. Como me dé la gana. Y por último, para terminar. Es que tengo muchas cosas que decir. Porque es un ataque por el Twitter. Roque y yo somos actores internacionales. Viajamos al exterior. El señor fue agredido en un avión cuando venía de presentar la película de Bolívar, dejando el nombre de Venezuela en alto, desde Costa Rica. Y fue agredido en un avión. Por mi parte, como ya les dije, cuando yo me encuentro en un avión viajando al exterior, es porque mi familia vive en el exterior. Y lo más grande que yo tengo, que es mi hija Camila Reyes, vive en el exterior. Yo no tengo la patria potestad de ella. Y yo me considero buen hermano, buen hijo y buen padre. Y por culpa de algunos intolerantes, yo no voy a dejar de visitar a mi familia. Yo estoy feliz del lado donde estoy. Del lado de Bolívar, de Miranda, de todos ustedes los revolucionarios, de los que amamos la paz. Gracias. 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 Bueno. Esto yo quería colocarlo. Gracias. 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 Para que cada quien se vea. Siempre hemos dicho, dos modelos. Un modelo democrático, humanista, que está construyendo un modelo de inclusión social, de respeto, que ha logrado visibilizar a los invisibles, de siglos, darle derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vida. Y otro modelo que se desdibuja por allá, por al frente, pero que tiene expresiones horrorosas, de intolerancia. ¿Qué sería de Venezuela? Si ese modelo se impusiera, y un día fueran gobierno, empezarían las persecuciones, como en el Chile de Pinochet. Utilizarían el poder del Estado, para hacer lo que hoy hacen allí, en un restaurante, o en un avión, de manera cobarde. Eso nunca ocurrirá en Venezuela, porque en Venezuela seguirá habiendo democracia, revolución, socialismo, y más temprano que tarde, estoy seguro de eso, más temprano que tarde, lograremos, así como se va apagando la violencia y la candela, de las guarimbas golpistas, se irá apagando la intolerancia, y reinará inclusive en esos espacios, reinará la comprensión y la paz, y el respeto sobre todo, el respeto, a pensar diferente, a ser diferente, a ser uno mismo pues, porque yo tengo que pensar como a ellos les da la gana, porque si no me agreden, ¿qué es eso? por eso yo felicito, de verdad, lo tengo que decir, a este grupo de artistas, actores, que bueno, son tan acosados, aquí hay varias, Gigi Sancheta, que acaba de, incorporarse al movimiento por la paz y la vida, y también, entonces empiezan a acosarla por el twitter, mucha, autenticidad, espiritual, para uno defender lo que cree, y ser, como decía la canción de Trino Mora, ser uno mismo, ser tu mismo, ser tu mismo, se acuerdan de esa canción verdad, ser tu mismo bueno, mire yo quiero darles una buena noticia, que acaba de llegar ahorita, acabamos de ganar, la medalla de oro número 9, en dos días de competencia, en los suramericanos de Chile, medalla de oro, Vicente Méndez, esquí acuático, JC Piña Ordaz, perdón, actualización, mira, tiempo real, acabamos de ganar la medalla número 11, Andreina Pinto ha ganado ya 3 de oro, en la natación, esta es la juventud de oro, la generación de oro, por esta Venezuela que nosotros luchamos, por esta Venezuela, de oro, que viva la generación de oro, que viva la generación de oro, JC Piña Ordaz, medalla de oro en karate, Rafael, Barreno Martínez, Luis Liendo, Jorgen Coba, Alexander Brazón, Edwin Caraballo, en lucha grecorromana, 130 kilos, dice aquí, tan gordito, 66 kilos, 75, 85, y 98, respectivamente, barrimos en lucha grecorromana, pues, la juventud, en natación, nuestro Alberto Subiraz, 100 metros de espalda, oro, Andreina Pinto, 400 metros de espalda, 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 Estefany Hernández, ciclismo, bronce. César Herrera, karate, bronce. Daniela Suárez, karate también, bronce. Arlene Semeco, 100 metros libre femenino, bronce. Joan Guzmán. Joan Guzmán ganó en patín de carrera, en mil metros y en 300 metros, bronce. Cindy Cortés, bronce también. Felicitaciones. Vamos de tercero en el medallero. Bueno, para adelante muchachos. Felicitaciones de todo el pueblo de Venezuela. Otra locura de ayer. Nosotros tenemos que pensar en todo esto. Trabajar, estudiar, ser felices. Fíjense los carnavales que pasamos. Nos querían prohibir el carnaval. ¿Ustedes han visto esta locura? Miren, Venezuela nunca en la historia, jamás, la peor de las dictaduras que hayamos tenido en el siglo XIX o XX, nunca se le ocurrió a nadie prohibir el carnaval. Jamás. Solo una vez. Estaba yo, chamo. Años 75, 76, Caracas. Había un gobernador en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Algunos se acordarán. Se llamaba Diego Arria. ¿Les suena? Diego Arria eliminó el carnaval de Caracas. Le cayó el pueblo encima. ¿Ustedes se acuerdan? Algunos de ustedes no. Bueno, qué casualidad de la vida. Diego Arria se fue 10 días a los carnavales de República Dominicana mientras llamaba a la guarimba y a prohibir el carnaval en el país. Este año. Lo que es la vida, ¿no? Los personajes como se mutan. Son como mutantes. ¿No? La derecha mutante. Pero, ¿vieron todos, pues? ¿Quién disfrutó el carnaval con su familia este año? Levanten la mano. ¿Quién estaba de acuerdo en prohibir el carnaval? Levanten la mano. Allá, miren, el de verde, el de verde. Es una locura, ¿verdad? Y ustedes saben que el pueblo asumió el carnaval como un combate por la paz. A mí me dio mucha gracia porque yo vi los reportajes que hacían las televisoras y de pronto había gente bañándose en una playa y venía la periodista, no sé cómo metía el micrófono y le preguntaba ¿Está disfrutando? Y la gente decía, sí, porque la paz y la vida y la lucha por la paz bañándose en la playa o comiéndose un sancocho en familia. Así que yo creo que han roto récord de cosas que nosotros no habíamos visto, pues, en el pasado. Una vez trataron de quitarnos las navidades, ¿se acuerdan? Y tuvimos que darle a las navidades. Yo recuerdo con Maripili, ¿te acuerdas, Maripili? 24 de diciembre del año 2002, en la sede de PDVSA, allá, en la campiña, nos dimos el abrazo de las 12 de la noche y la feliz navidad y el intercambio de regalos. Ayer también otra locura. Estaba yo saliendo de un evento y me llamaron el gobernador del Estado de Bolívar. Unos enmascarados, que actúan como Chucky, son como el Chucky del fascismo. Chucky, le meten a la locura. Eso que ellos pretendían hacer solo se le ocurre a Chucky. Yo me puse a pensar, ¿a quién se le puede ocurrir secuestrar dos gandolas de gasolina y amenazar con explotarla con ellos mismos adentro? A Chucky. ¿A quién más? Los Chucky de la Guarimba rompieron el récord en el Estado de Bolívar. Y entonces estuvimos horas hablando con los Chucky. Chucky, entrega la gandola. La voy a quemar. Pero, ¿por qué la vas a quemar? ¿Qué ganas tú quemándola? Porque sí, para que caiga maduro. Tuvimos horas hasta que los Chucky se fueron corriendo y dejaron las gandolas abandonadas. Y entonces las protegimos. Por eso yo hago un llamado a la cordura. Hago un llamado a los sectores minoritarios que pretenden afectar la vida de las grandes mayorías que lo que queremos es trabajar, vivir, crear a nuestros hijos, estudiar, disfrutar de nuestra patria. que respeten a las mayorías, que respeten al pueblo. Yo llamo que todos nos unamos, toda Venezuela, nos unamos en esta lucha. Es una lucha de todos. Es una lucha de todos. Bueno, compatriota, nosotros tenemos grandes tareas, tenemos que ocuparnos de trabajar. Hoy día de la mujer podemos celebrar recordando a nuestro comandante Chávez. Hace un año la tristeza nos abatía. Hay que ver la fuerza espiritual, la energía que tiene un pueblo para lograr enfrentar la tragedia de perder a su líder amado en medio de provocaciones y seguir para adelante la patria y seguir trabajando por ese sueño y seguir fiel y leal y entre si hablamos de un pueblo fiel y leal, las más fieles, los más leales de este pueblo han sido y son las mujeres leales a Chávez, fieles a la revolución, leales a un ideal. No por casualidad, nosotros tenemos las mujeres en las más altas responsabilidades del país, la presidenta del Tribunal Supremo, la fiscal general, la presidenta del Poder Electoral, la defensora del pueblo, la contralora general, prácticamente todos los poderes. Silvia, que es primera combatiente ahora, fue presidenta casi cinco años de la Asamblea Nacional. Yo voy a pedir que Silvia dé un saludo aquí, ¿verdad? Silita, vení. Micrófono para Silita. Un saludo, pues. Sí, bueno, primero que esta Plaza Bolívar, qué hermosa esta Plaza Bolívar con esta cantidad de mujeres y no es por la cantidad y por la fuerza que tienen todas las mujeres, sino por el amor que se respira aquí en esta plaza, por la fuerza de vida, por la alegría. Aquí hay vida. Aquí están las mujeres, las mujeres patriotas de la revolución, las mujeres que hoy nos hacemos solidarias con Roque y con su esposa y con su bebé que fueron agredidos en el día de ayer y como hoy se está constituyendo esta Asamblea en Confederación de Mujeres por la Paz, yo creo que tenemos un tremendo trabajo las mujeres porque tenemos que desintoxicar de odio a tantos y a tantas porque me comentaba Roque y la esposa que entre las personas que los agredieron habían hombres y habían mujeres y entonces uno se pregunta ¿cómo una mujer va a agredir a otra mujer igual, igual a ti con su bebé en sus brazos? ¿y cómo lo peor? ¿cómo tú mujer vas a permitir que un hombre agreda a una mujer en tu cara y no salir a defenderla? eso es inaceptable y por eso nosotras mujeres tenemos que trabajar para buscar la fórmula la fórmula mágica para desintoxicar de tanto odio a tantos y buscar las causas y quiénes son los causantes de tanto odio. hoy Día de la Mujer Día Internacional de la Mujer las mujeres están en las calles y las hemos visto en todo el día en todo el territorio nacional conmemorando no sólo el Día de la Mujer sino ratificando que todos los días es día de lucha que las mujeres están en la lucha diaria cotidiana en la lucha en el trabajo en las comunidades en la lucha por la patria por la revolución en la lucha por defender el legado de nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Frías el primer presidente feminista que tuvo la República el Comandante Chávez asumió la lucha de la mujer como propia el Comandante Chávez asumió la lucha y reivindicó a las mujeres en sus derechos en la participación y por eso las mujeres les dieron tanto amor al Comandante el amor que recibió el Comandante Chávez lo recibió en vida y lo sigue recibiendo una vez que él llegó a otros planos sigue recibiendo el amor de las mujeres y el compromiso de las mujeres hoy es que Chávez no aró en el mar nosotras las mujeres asumimos el reto de continuar ahora con el hijo del Comandante Chávez con el presidente Maduro quien también es un presidente feminista pues con Maduro nosotras seguimos el legado del Comandante Chávez por la paz por la vida y por una patria como la tenemos como la que nos dejó él tenemos patria libre y soberana y seguiremos teniéndola nosotros vamos a erradicar el fascismo y ese es el compromiso principal de las mujeres por la paz que viva Chávez que vivan las mujeres que viva Maduro que viva Maduro ella no me dice así en la casa si yo le dijera como me dice en la casa no me dice Maduro precisamente Nikito me dice Nikito 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 y pongo miren compatriota tenemos tareas claves fíjense ustedes en cada tarea fundamental voy a citar cuatro hay una mujer al frente pero no está solo porque es mujer no vamos a ponerla porque es mujer para que adorne allí no aquí no hay mujeres de adorno aquí hay mujeres con méritos con calidad de trabajo con capacidad con valores y así cada día será mayor la participación de las mujeres por ejemplo los liderazgos de base ustedes van para una comunidad para un barrio y consiguen el 90% del liderazgo de base en Venezuela son puras mujeres aquí está el Cristo Gordo Fidel Maduroñero mira de zurda conducta un aplauso para zurda conducta ¿dónde está Dorian Gray? con su esposa mira debidamente acompañado miren y cuando ese liderazgo vaya formándose y ocupando el protagonismo yo vaticino por ahí por el año 2018 el 50 60% del liderazgo político nacional y regional en el primer nivel van a ser mujeres gobernadoras alcaldesas diputadas líderes nacionales ustedes verán 2018 por allí debe completarse el ciclo de ascenso del nuevo liderazgo de las mujeres venezolanas y es un nuevo feminismo yo lo dije en un twitter hoy Chávez fundó el nuevo feminismo socialista del siglo 21 no es cualquier feminismo es un feminismo integrador amorosamente integrador es la igualdad respetando a la mujer en el mismo nivel amoroso de integración con el hombre hombre y mujer unidos no es que la mujer contra el hombre o el hombre contra la mujer no oh están locos tenemos que estar unidos en base a una nueva cultura del respeto que vaya impactando los hogares a nuestros niños y niñas mujeres y hombres juntos mire quien más ustedes saben aquí hay psicólogas psicólogos sociales hay educadores educadoras ustedes saben quien más influye en los valores del hombre o la mujer futuro cuando uno está chiquitico o está niño es la mujer en el hogar sea la abuela o la madre o la tía son las que modelan lo que uno va a hacer por eso que bonito el saludo de Jorge Reyes a su madre que lo formó en el bien en el trabajo la mujer tiene un papel preponderante para formar hogares de la patria hogares democráticos de respeto donde nos respetemos hombre y mujer ustedes saben cuando se va a acabar la violencia del hogar contra la mujer cuando crezcan niños y niñas que aprendan a respetarse desde chiquito a respetar a su mamá a su hermana a su hermano nos respetemos mutuamente yo crecí en un hogar con cuatro mujeres mis tres hermanas mi mamá y mi papá y yo que éramos minoría en la casa y las tías etc y la casa yo era el menor soy el menor pues mis hermanas se molestan cuando yo digo esto que soy el menor tengo 25 años soy el menor ellas me llevan un año a mí se molestan y yo recuerdo mi mamá era estricta en esos elementos claves del trato del respeto del cariño a la niña a la mujer cuidaba cada detalle bueno la casa se la pasaba llena de mujeres pues tres muchachas con cuatro cinco amigas cada uno un apartamentico de cincuenta metros donde yo me crié ahí en los chaguaramos aquí en Caracas y ahí fuimos felices muy felices modestamente felices en una en un hogar de clase media trabajadora pues y en el hogar aprendimos los valores que luego conseguimos y los convertimos en un concepto en un modelo de sociedad en un modelo político y los convertimos en esto en un pensamiento en una doctrina cuando Chávez encontró en su elaboración teórica fue madurando la idea del feminismo bolivariano del feminismo socialista ustedes saben que el día internacional de la mujer es una conquista de las mujeres socialistas del mundo quienes empezaron a luchar por el derecho de las mujeres fueron los socialistas Clara Seckin gran líder de las mujeres fue en agosto de 1910 que se reunió la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhagen Dinamarca y allí cuajó la idea de fijar un día internacional para movilizar la conciencia mundial en función de la igualdad y de los derechos y el respeto a las mujeres es una conquista del pensamiento socialista mundial y el comandante Chávez tomó bebió de allí y fue incorporando nuestra forma de ser nuestro carácter todo nuestra cultura y llegó el momento que se declaró feminista y fue constituyendo una doctrina feminista con pertinencia histórica para nuestra realidad como sociedad por eso que el feminismo en Venezuela de haber sido una idea de minorías de grupos que luchaban en vanguardia el feminismo gracias a Chávez se convirtió en una ideología nacional compartida por toda la sociedad venezolana en Venezuela se acabó la discriminación contra la mujer en Venezuela se acabó aquello bueno si le dieron sus golpes algo habrá hecho ella eso se acabó con la mujer ni contra la mujer ni con el pétalo de una rosa la mujer lo que hay que darle es amor comprensión y si se pone muy brava más amor y más comprensión así hago yo con Silvia cuando pelea conmigo la única forma es por eso que nosotros vamos cultivando un proyecto un modelo de sociedad no habrá socialismo si no hay igualdad de la mujer en la sociedad no habrá socialismo si el feminismo no se convierte en realidad diaria en la producción en el estudio en la vida cultural en la construcción de una nueva un nuevo modelo de familia son elaboraciones grandiosas de Hugo Chávez Chávez fue un gran creador teórico que nadie se equivoque creyendo no Chávez era un gran luchador claro que sí pero el gran luchador lleno de pasión y fuerza por dentro llevaba la pasión y la idea la idea y la pasión el compromiso la convicción la estrategia siempre lo tenía muy clara era un hombre extraordinario fue un hombre extraordinario por eso su legado ha permanecido en el tiempo y va a permanecer por los años futuros en Venezuela en América Latina y en el mundo es más mientras más pasa el tiempo su legado lo que hace es crecer su legado y su ejemplo muchas campañas sucias hicieron contra el comandante Chávez lo llamaron dictador asesino déspota ¿dónde están los que lo atacaron? ¿dónde están los que lo derrocaron? ¿dónde están los que se sumaron a nivel internacional a las campañas contra Chávez? ¡están en el olvido! los que se metieron con Chávez se secaron para siempre y ¿dónde está Chávez? está en la historia grande de América en el corazón grande de los pueblos de América y ha trascendido la historia los tiempos Chávez trascendió pudo más Chávez que todas las campañas que hicieron contra él y en su espíritu y su fuerza podrá más nuestro pueblo que toda la campaña que en el mundo se desarrolla contra nuestro país tengan la seguridad de eso ayer publicaron editada aquí están las periodistas el dúo maravilloso de Sireno deja de hablar así era en la asamblea cuando éramos diputados fíjense ustedes yo le di una entrevista de buena fe a una periodista muy famosa en Estados Unidos llamada Amampur CNN en inglés que me dicen que es diferente a CNN en español CNN en español pertenece a la gusanera de Miami perdón de los gusanos son animalitos nobles y están en campaña contra Venezuela pues CNN en español es la televisora para justificar lo injustificable CNN en español yo se lo dije a Amampur yo creo que la convencí porque ella se fue así con los ojitos brillantes me había así pero grabamos 50 minutos ella me dijo varias veces otra pregunta dale otra pregunta pregunta lo que tú quieras porque me interesaba mucho que me preguntara todas las mentiras que en Estados Unidos dicen de nosotros para yo contestársela modestamente con la verdad que tiene nuestro país alguna gente le gustó la entrevista y me decían muy buena la entrevista me perdonan la inmodestia no, no yo no soy ningún inmodesto pero yo lo que le dije fue lo siguiente no soy yo cualquiera de ustedes que se siente con Amampur o CNN en inglés contestaría igual o mejor que yo porque es la verdad de un pueblo es la verdad histórica de Venezuela la que uno expone uno no está acomodando respuestas uno lo que hace es abrir el alma y dejar que salga el alma del pueblo allí así y ella lanzó todo, todo, todo todo, todo muy buena periodista me sacó unos billetes ahí y me dio risa es una cosa antiética para un periodista montarle trampas y menos si va a entrevistar a un jefe de Estado yo creo que ella no le sacaría una faja de dólares a Obama así porque seguro CNN en inglés la votaría ahora yo grabé de buena voluntad 50 minutos y ellos editaron 30 minutos y me cortaron cosas claves que yo respondí por eso editamos perdón publicamos ayer la entrevista completa por Venezolana de Televisión y hoy a las 9 de la noche los invito a que la vean completa otra vez y la reproduzcamos por Twitter YouTube Facebook Facebook perdón ella me preguntó ayer por qué usted ha mandado a quitar el Twitter el Facebook del celo en Venezuela yo de verdad me sorprendí con la traducción cuando escuché ¿qué? le dije yo no quise ser descortés porque yo le pude haber dicho cualquier cosa pues de la verdad pero le dije no, no es verdad aquí hay Twitter yo le pregunto a Venezuela pues a ustedes ¿quiénes usan Twitter? aquí levanten la mano Venezuela tiene el récord mundial de usuarios de Twitter per cápita de Facebook a ustedes les han quitado el Twitter pero la periodista decía que sí entonces en Estados Unidos repiten una y mil veces Univisión Telemundo no sé quién CNN en Venezuela el dictador Maduro le quitó el Twitter el Facebook el Internet el Televisor la Televisión la Radio y hay gente que allá que se lo cree y cuando ven una foto mía así con bigotico dicen dictador asesino eso es así por eso tenemos una gran tarea comunicacional compañeros la batalla más importante que tenemos es la batalla por la verdad por eso yo le entregué el Ministerio de Comunicación a una mujer a Delcy Rodríguez que está al frente y yo quiero que le dé un saludo como mujer batalladora hija de nuestro mártir Jorge Rodríguez la batalla que tenemos comunicacional es vital y Delcy ha venido armando un equipo este año inauguramos oído en julio el 24 de julio para conmemorar el natalicio de nuestro libertador vamos a inaugurar Telesur en inglés se acabó lo que se daba pues para que se pongan serios por allá por Estados Unidos Delcy Rodríguez muchas gracias presidente bueno primero que nada felicitaciones a todas las mujeres de la patria pero felicitaciones también a todos los hombres que nos reconocen como mujeres y nos reconocen como mujeres en batalla por esta patria que hoy llamamos además la matria llamamos Venezuela que es la gran mujer hablar de feminismo presidente es hablar de revolución hablar de feminismo presidente es hablar de paz es hablar de amor es hablar de creación cuando nosotros observamos en las lágrimas de la esposa de Roque de Kenyu que son unas lágrimas no de llanto sino de batalla por su hijo reconocerse a todas las mujeres de Venezuela que hoy dan la batalla por una patria libre por una patria soberana usted presidente que al igual que nuestro comandante Chávez fue uno de los principales propulsores del feminismo bolivariano sabemos que puso en principales responsabilidades a las mujeres en un tú a tú en un hombro a hombro con los hombres nosotros nosotros no queremos una discriminación positiva que es como la derecha entiende la igualdad de la mujer ahí va la discriminación positiva que es mi migaja de culpa con el cual yo reconozco a las mujeres la revolución bolivariana presidente reconoce a las mujeres en su papel fundamental de construcción de la patria libre y soberana hoy tenemos a una mujer la almiranta Carmen Meléndez preservando la integridad de este territorio defendiendo la soberanía territorial de nuestra patria y nos tiene a nosotras a todas las mujeres a todas las periodistas a todas las comunicadoras de la patria al frente defendiendo la verdad la verdad por delante la verdad oportuna defendiendo los derechos que tienen todos los ciudadanos a una información veraz y oportuna las mujeres de la derecha presidente y los hombres de la derecha no reconocen a la mujer como un ser igual basta solamente tomar en cuenta la cifra como el capitalismo occidental ni una mujer puede ganar igual que un hombre porque la mujer no es igual a los hombres en el capitalismo occidental la jornada de trabajo de las mujeres supera en un 30% la jornada de los hombres porque no reconocen a las mujeres como sus seres iguales bueno presidente nosotros mañana en el cuartel de la montaña vamos a conmemorar la memoria no solamente de nuestro comandante supremo como un comandante y como un líder fundamental comunicador de la revolución sino como el comandante que nos legó esta patria libre soberana y dejó este escudo de mujeres con el cual usted puede contar para defender la patria en las horas en los días que se nos avecinan amenazados por la intolerancia y por el terrorismo muchísimas gracias Delcy Rodríguez Jómez ministra de comunicación hay que multiplicar y ustedes tienen que convertirse todas en ministras de comunicación para comunicar la verdad todos los días a toda hora en todos los sitios yo también quiero fíjense una tarea vital la comunicación la verdad la batalla de ideas que estamos ganando pero que hay que ganarla todos los días frente a la manipulación nacional y sobre todo frente a la mentira internacional otra gran tarea pues de la patria la defensa y la seguridad bueno por primera vez todos ustedes saben formada por nuestro comandante Chávez por primera vez Venezuela tiene una almiranta en jefa que es ministra del poder popular para la defensa yo quiero que también le de un saludo a nombre de las soldadas de la patria Carmen Teresa Meléndez gracias mi comandante en jefe aprovecho el momento para saludar muy especialmente a todas las soldadas que conforman nuestra fuerza armada nacional bolivariana aquí tenemos presente alistadas tropa profesional nuestras guardias nacionales mujeres profesionales oficiales subalternas oficiales superiores almirantas generalas de la patria mi comandante en jefe nosotros somos producto somos producto hemos llegado aquí a tener este grado eso es gracias a nuestro comandante eterno Chávez que nos dio nos dio esa preponderancia para nosotros llegar a estos altos cargos producto de nuestro trabajo de que nos hicimos visibles ante el mundo ante la patria ante todo tenemos unos compañeros que nos apoyan nuestros compañeros militares nosotros nosotros le enviamos un saludo también a nuestros compañeros militares todos todos los soldados de la patria todas las soldadas de la patria en este día especial y en esta coyuntura que estamos viviendo en este momento donde hay una campaña de desprestigio a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y en especial a nuestra guardia nacional bolivariana señores yo se lo he dicho en cada intervención que tengo nuestra guardia nacional bolivariana está protegiendo al pueblo a todo el pueblo cuando las policías de cada municipio de algunos estados donde quedan todavía grupos violentos cuando las policías ya no pueden es cuando va a la guardia nacional porque es una función constitucional que tenemos de la cooperación en el orden interno y allí es donde van nuestros guardias nacionales pero nuestros guardias nacionales y guardias mujeres también han sufrido todo tipo de vejámenes insultos le tiran bombas molotov piedras flechas con ballesta tenemos lesionados y heridos con diferentes objetos contundentes y allí ellos siempre aguantando todo tipo de vejámenes pero ahí al pie defendiendo protegiendo a nuestro pueblo y así lo vamos a seguir siendo porque nuestras funciones constitucionales están defender a la patria nuestra soberanía estamos cumpliendo las funciones a lo largo y ancho del país nuestros soldados y soldadas mi comandante tenemos 33.5% de nuestras fuerzas armadas nacional incluyendo a las milicianas somos mujeres 33.5% y no somos más por problemas de infraestructura y espacio que sé que lo vamos a lograr porque usted como hijo de Chávez y Chávez siendo feminista y usted siendo feminista yo sé que nuestras fuerzas armadas como usted dijo en el 2018 2019 vamos a estar 50 y 50 yo sé que es así y estamos seguros nosotras las mujeres hemos humanizado a la fuerza armada nacional bolivariana y estamos lista presa a luchar por nuestra patria ante cualquier agresión los problemas internos los resolvemos nosotros los venezolanos y la venezolana que nadie se meta con nosotros nos vamos a apoyar mi comandante usted es nuestro presidente y constitucionalmente es nuestro presidente y las fuerzas armadas es presta a cumplir la constitución bolivariana de Venezuela así que nosotras unidas unidos con nuestros compañeros vamos a defender a la patria ante cualquier agresión cuente usted con eso mi comandante bueno yo creo que ya de acuerdo a ese dato ya son mayoría porque la mujer vale por dos treinta y tres por dos sesenta y seis por ciento son ya donde hay una mujer ocupa ese espacio completo el doble de cualquiera de nosotros es impresionante ese número ¿verdad? treinta y tres por ciento de la fuerza armada nacional bolivariana compuesta por mujeres soldadas de la patria gracias a quien bueno compatriota otra gran tarea tarea central de la vida social de la patria que estos grupos violentos han retardado saboteado es el plan de paz y vida el plan de pacificación que yo lancé el catorce de febrero aquí mismo y bueno yo hice todo el trabajo diciembre enero llamé a conversar a todo el mundo gobernadores alcalde de la oposición y cuando tenía listo el plan rum arrancó el guarimbeo y salieron los chukis por todos lados pues a quemar el país el chukilismo es la mayor expresión del guarimbeo y teníamos listo el plan lo tenemos listo ya empezamos a aplicarlo yo le quiero pedir a la conferencia nacional de paz de las mujeres que asuman entre sus primeros puntos de trabajo incorporarse masivamente en las comunidades al plan de paz y vida y para eso yo nombré una mujer joven venezolana guara como creé el cargo de alta comisionada presidencial para la paz y la vida y le di ese cargo a una mujer que está al frente de esa tarea yo quiero que Isis Ochoa le dé también un mensaje orientador sobre este plan de paz y vida y el papel de la mujer para lograr una sociedad libre de criminalidad y de todos los antivalores que crean la criminalidad Isis Ochoa gracias presidente bueno efectivamente usted lo ha dicho aquí hay una gran potencialidad una gran estructura de base 90% de lideresas mujeres en esta gran dirección colectiva de la revolución bolivariana la potencialidad de hacer el poder que puede no el poder que domina no el poder que oprime el poder que transforma el poder de la creatividad y sobre todo el poder del amor estos días con mucho dolor muy lamentable pero hemos obtenido un gran aprendizaje sabemos a lo que nos estamos enfrentando ha quedado de velada parte de esa ética que ha venido inoculando silenciosamente la industria cultural del capitalismo en la generación de relevo de este país jóvenes niños incluso adolescentes 12 años 15 años 16 años que vienen siendo inoculados con valores tan dramáticos y nefastos con enfermedades sociales como el odio la venganza el rencor el racismo la xenofobia la necrofilia nosotras las mujeres las familias los padres las madres responsables de este país tenemos que asumir esa gran labor revertir esa operación de guerra psicológica que está haciendo la industria cultural del capitalismo para arrebatarnos el alma el corazón de nuestra juventud una juventud que nació en esta tierra bajo este cielo y que es una juventud de nuestra patria y es una juventud que nosotros tenemos que acompañar y rescatar de esa lógica que le están queriendo imponer creo que esa es una de las grandes labores que tenemos que desarrollar las mujeres en esta conferencia de paz hay otro problema presidente muy arraigado que es la cultura del conflicto no podemos nosotros pretender que todas las diferencias se conviertan en un conflicto en una confrontación las diferencias se pueden dirimir con altura con debate con debate constructivo con batalla de ideas con argumentos vamos a transformar esa cultura del conflicto en una cultura de paz en una cultura de convivencia en una cultura del respeto y no permitamos que esa operación de guerra psicológica se apropie del territorio de las mentalidades en lo intangible opera una operación que genera irracionalidad aquí estamos nosotros las familias decentes de este país y llamamos a las madres que están en la oposición que no son fascistas hay que identificar y reconocer que hay muchas familias decentes en la oposición que están rechazando los actos violentos que se solidarizan con estas madres que se solidarizan con las madres de los guardias nacionales de los policías que han muerto de los motorizados mujeres que se solidarizan con las esposas de esos hermanos que han caído esa cultura del conflicto no va a permitir que resolvamos nada no es la vía y por último bueno la cultura de los excesos que nos lleva a perder y a nublar los sentidos el consumo de alcohol el volumen a todo volumen que no permite que la gente descanse en paz esos excesos de la protesta de quemar incendiar destruir lo que no me gusta como se lleva creo que son grandes puntos para el debate de esta conferencia de paz y las mujeres sabemos que estamos ganadas para ellas las mujeres de la oposición también que rechazan que no son mujeres fascistas que no son mujeres que creen en la violencia como vía sabemos que también se van a sumar y las invitamos aquí están nuestros corazones presidente hoy mandaron un mensaje muy bonito para cerrar yo quiero compartirlo desde un gran pensador latinoamericano bolivariano dice es incompleta la victoria cuando no se mueve el corazón de la mujer él es la medicina es el milagro y es el triunfo el triunfo de esta batalla por la paz está garantizado aquí están todos los corazones de todas las mujeres de la patria para que ustedes vean una joven mujer venezolana guara una chamita guara que profundidad conceptual de la tarea que ha asumido y que está la gran tarea que tiene para que avancemos un reordenamiento de valores de esquemas en el funcionamiento de la sociedad yo estoy seguro que si podemos estoy más que seguro que si podemos y la raíz de la criminalidad son los antivalores que mueven al criminal al violento lo he dicho y vamos a la raíz en eso vamos a ser radicales vamos a la raíz que es los antivalores todo lo demás lo vamos a hacer también lo estamos haciendo por ejemplo la vigilancia con patria segura bueno en estas tres semanas imagínense ustedes por ejemplo en el estado Miranda patria segura ha tenido que desarticularse para ir a garantizar que los habitantes de Chacao Baruta y el municipio Sucre tengan un mínimo nivel para poder circular transitar vivir hemos tenido que poner allí tres cuatro mil guardias nacionales policías nacionales que en vez de estar cuidando a la población están viendo como hacer para evitar tanta violencia todo lo vamos a hacer tengan la seguridad y yo llamo a todas las mujeres a todas decía Isis a las mujeres que han participado votado por la oposición que tienen una visión también democrática las llamo las invito esto es por ustedes también por su familia vamos al plan de pacificación nacional vamos que nadie nos desvíe de ahí a centrarnos en el trabajo si los chusquis quieren seguir quemándose bueno se apagarán más temprano que tarde pero la Venezuela decente la Venezuela que trabaja que no nos saquen del centro del trabajo de construcción de un nuevo país bueno fíjense las grandes tareas comunicacional cultural defensa nacional la tarea de la paz y la vida y bueno ustedes saben la tarea de aplicación del nuevo esquema económico establecido en la ley de precios justos también se la di a una mujer joven que ustedes conocen Andreina Tarazón que está allí 24 horas del día y la cosa va mira ahí ordenándose cada vez más ellos nos han lanzado una guerra económica hace un año los vamos a seguir venciendo en las próximas semanas bueno se va a ir estabilizando con la ley todo el sistema de precios y abastecimiento y vamos a seguir fortaleciendo como lo dije Mercal Pedeval Abastos Bicentenario voy a lanzar un nuevo sistema con un conjunto de componentes que fortalezcan el apoyo de la familia que va a abastecerse en Mercal Mercalito Pedeval Pedevalito Abastos Bicentenario Abastos Venezuela etcétera es un sistema con una tarjeta bancaria electrónica para garantizarle a ustedes la satisfacción de las necesidades de toda la familia venezolana que trabaja y acabar con especuladores acaparadores y bachaqueros los vamos a acabar para que usted pueda ir si usted tiene una familia de cuatro hijos no sé su esposo su abuelita siete ocho componentes en su familia o cuatro o dos bueno usted tiene unos niveles de consumo ¿verdad? eso se los garantizo yo y se los garantiza la revolución en nuestro sistema alimentario y en el sistema general del país y vamos a ir perfeccionándolo con la ley de precios justos ayer la anuncié y esta semana la vamos a lanzar y bueno le vamos a colocar un conjunto de batimentos motivadores complementarios para yo le decía al ministro de alimentación para semanalmente por ejemplo o mensualmente bueno nosotros incorporar la gran misión vivienda venezuela por la vía de un proceso de concurso público concurso pues y de pronto semanalmente nosotros estamos entre tres mil cuatro mil cinco mil viviendas de gran misión vivienda venezuela bueno en base al listado cruzado de gran misión vivienda y todos los tarjetas avientes del sistema nacional de alimentación sacar cien viviendas que sean distribuidas en todos los que se inscriban en la tarjeta electrónica de abastecimiento seguro cien vehículos todas las semanas solo estamos vendiendo mil dos mil tres mil vehículos cien vehículos motos motos para los mototaxistas y por ejemplo cuando cada mes de acuerdo al nivel de producción a la cosecha vamos a sacar como hacen los supermercados del campo capitalista vamos a sacar ofertas especiales de abastecimiento para el pueblo con precios especiales en los productos de primera necesidad y en otros productos como la línea blanca televisores lavadora secadora todo lo que es línea blanca para la familia que los podemos vender a precios más que justos mucho más que justos pues precios justos es importante y es bueno así que vamos a crear un sistema superior vamos a tecnificarlo a organizarlo aún más para que no se aprovechen de nuestro sistema acaparadores especuladores bachaqueros que se van a mercal a pedeval y se llevan completa la tienda y cuando llega la familia venezolana tenemos problemas o no es así eso se va a acabar y se tiene que acabar ya con la ley de precios justos y el nuevo sistema digitalizado de abastecimiento seguro no podrán con nosotros por ningún nivel y llamo sigo llamando sigo ratificando el llamado a todos los empresarios y empresarias que quieren trabajar ahí está la conferencia económica de paz pues aquí está Jorge Riaza 59 propuestas que nos hicieron aprobé 56 y ya están en marcha las 56 y las otras tres en estudio pues quieren trabajar los empresarios privados vengan para acá pues a trabajar con nosotros vamos a trabajar pero sinceramente por el país sinceramente por el país ustedes están de acuerdo que trabajemos con los empresarios privados vamos a fortalecer la economía mixta las fuerzas productivas y llamo a la clase obrera venezolana a fortalecer la zona económica socialista del país también vamos a fortalecer todos los sectores bueno ya Andreina habló pero Andreina da un saludo que sea un minuto aquí de la ley de precios justo fíjense ustedes al frente de una tarea vital del país de la economía Andreina 30 segundos si presidente precisamente una de las grandes tareas que visualiza el movimiento de mujeres y usted también lo visualizaba así cuando lanzó la superintendencia nacional de precios justos tiene que ver con que una de las grandes batallas de nuestro pueblo en este momento es trascender definitivamente el modelo económico heredado es decir el modelo económico rentista que favorece como ya lo hemos visto a una burguesía parasitaria lamentablemente nosotros el año pasado fuimos víctimas de esos fenómenos especulativos esos ilícitos económicos y frente a la arremetida de la burguesía parasitaria que defraudó a la república incluso con millones de dólares nosotros hemos tenido que entonces de la revolución impulsar nuevos instrumentos jurídicos gracias a una ley habilitante y aquí resaltamos la importancia de los poderes habilitantes para que de manera revolucionaria nosotros le demos tratamiento revolucionario a este tipo de problemas de manera que nosotros visualizamos la ley de precios justos como un instrumento que en esta transición de la economía venezolana hacia una economía productiva va a poder estabilizar los precios usted ya lo había dicho que es un precio justo que debe ser justo el precio para el acceso de nuestro pueblo a bienes y servicios y también debe ser justo para quien lo produce nosotros en las reuniones en la conferencia de paz particularmente en el área económica hemos venido desmitificando algunas ideas erróneas que se han construido sobre la ley de precios justos nosotros hemos ido a un diálogo y hemos hecho entender al empresariado venezolano que este tipo de regulaciones son absolutamente normales en cualquier país del mundo y sobre todo en la revolución bolivariana que ha sido sometido a una guerra económica el pueblo venezolano se debe sentir seguro no solamente de un nuevo instrumento jurídico que se deriva de nuestra constitución del artículo 114 de nuestra constitución sino además de un instrumento jurídico que le da nacimiento a una nueva institución una nueva institución que debe ser eficiente que debe ser una lucha eficiente contra la corrupción que debe establecer mecanismos reales para la participación de nuestro pueblo que es la única manera posible para que esta batalla esta guerra que le ha pretendido imponer la burguesía al pueblo sea una batalla de todo el pueblo y creo que va a ser la única manera como lo vamos a poder solventar así que tenemos las esperanzas puestas principalmente en nuestro pueblo las esperanzas puestas en el empresariado nacional que quiere producir en el país y sobre todo las esperanzas puestas que la sociedad venezolana en su conjunto se va a empinar hacia la transformación definitiva y necesaria del modelo económico ahí está ahí está pues 26 años mujer venezolana revolucionaria superintendente nacional de precios justos y ministra del poder popular para las mujeres porque ustedes creen que yo nombré a la ministra de la mujer superintendente de precios justos ¿por qué creen ustedes? porque estoy convocando a las mujeres a que apliquemos la ley y garanticemos una economía productiva con productos y precios justos para la familia por eso estoy convocando a ustedes mujer madre mujer hija mujer hermana mujer abuela sobrina a hija madrina mujer estoy convocando a las mujeres que son las que saben administrar de verdad el hogar y quien sabe administrar un hogar sabe administrar los recursos y además sabe administrar e invertir el amor puede administrar la patria entera así que yo las invito a ustedes mujeres de la patria a seguir en las tareas principales a no desviarnos en violentos y a seguir unidos en el amor a unir la familia en el amor hoy 8 de marzo estamos en las jornadas que continúan mañana del 5 de marzo al 15 de marzo jornadas de homenaje al comandante Chávez hoy fueron miles pero miles de personas al cuartel de la montaña pasaban por grupos gigantescos no sé habrán asistido 10 mil creo yo estuvieron transmitiendo yo quiero felicitar públicamente a la hija del comandante Chávez a Rosa Virginia a Rosita Chávez porque ha estado al frente de la organización estructuración de todo este programa tan hermoso a María a sus hijas a Huguito darle un saludo al Roble del Llano al maestro Hugo de los Reyes Chávez a doña Elena a sus hermanos Adán Nargeni Nacho Aníbal Adelis y nosotros que Chávez nos convirtió en su hermano en su hijo nos convirtió en su familia fue nuestro padre sigue siendo nuestro padre hemos sido leales y seremos leales siempre a este padre maravilloso que tuvimos que viva la mujer venezolana que viva nuestro comandante Hugo Chávez que viva la paz de Venezuela Chávez vive independencia y patria socialista así es vivamos vivamos y vencer vamos a vencer siempre por siempre un pueblo que está unido en el amor tiene un solo destino la victoria eterna de la revolución bolivariana hasta la victoria siempre queridos mujeres queridos compatriotas buenas noches vayan a su casa hoy sábado día de felicidad felicidad para todo Venezuela hasta pronto bien apreciaban bien apreciaban la intervención del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moro en la celebración del día internacional de la mujer trabajadora me también esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela de la república bolivariana bolivariana de la república las que garantizarán entonces el funcionamiento de esta instancia llamó entonces a los movimientos nacionales feministas a las misioneras a las integrantes de la fuerza hermana nacional bolivariana a las mujeres que están al frente de los poderes públicos ministras gobernantes de otros países a trabajar unidos por la soberanía por defender la democracia en esta nueva era de los tiempos el nacimiento de un nuevo tiempo como lo anunció también el tiempo de la libertad de la soberanía del respeto de los pueblos llamó entonces también al pueblo venezolano a la convivencia a trabajar unidos por la paz por la patria con justicia social también esta conferencia que se extendió con la participación de las mujeres que están al frente entonces y la responsabilidad de llevar al frente esta revolución bolivariana la ministra de la defensa la ministra de la mujer también la alta comisionada por la paz Isis Ochoa también la ministra de comunicación e información Delci Rodríguez tuvo participación en esta conferencia que durante todo el día las mujeres de la patria plenaron los espacios de la plaza Bolívar de Caracas y rodearon al padre libertador todas con flores en la mano con mensajes también en homenaje a ese gigante de la patria las heroínas las heroínas que están en todos los estados del país y que mantienen vivo con su ratificando la participación y su lucha el legado del comandante supremo hubo importantes anuncios también en materia económica hizo el jefe de estado la creación de un nuevo sistema que garantiza entonces cubrir las necesidades de la familia en cuanto al tema de la alimentación para entonces continuar combatiendo esa guerra económica de la derecha venezolana y salir adelante Jairoso ahora con ese apoyo por parte de la OEA y el rechazo de esta organización ante las actuaciones de la oposición también leyó el resultado del informe del consejo permanente que declara y rechaza toda la violencia y la intolerancia que se ha generado en nuestro país y se hace un llamado a la paz y al cumplimiento de los derechos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela y reconoce y respalda plenamente los esfuerzos del gobierno bolivariano para que continúe el diálogo que ha encaminado el gobierno bolivariano desde todos los sectores del país por la paz y por el respeto a la vida en este nacimiento del nuevo tiempo la actividad también fue propicia para entonces ratificar y reiterativos en cuanto a los logros que se han obtenido en 15 años de revolución nosotros por ahora vamos a pedir esta transmisión desde la Plaza Bolívar de Caracas en el Día Internacional de la Mujer Reivindicada por la Revolución Bolivariana de Venezuela adelante estudios buenas noches gracias Yarizol importante actividad que se llevaba a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas con el presidente de la República Nicolás Maduro y las mujeres patriotas a propósito del Día Internacional de la Mujer y ahora nos trasladamos al Cuartel de la Montaña allá se encuentra nuestro compañero Boris Castellano que nos tiene importante información a propósito de este Día Internacional Sí, gracias por el pase continuamos acá en el Cuartel de la Montaña donde a esta hora se está presentando Lidia Vera en una interpretación musical al aire libre acá en el patio central de la Cuartel de la Montaña para las personas que han venido el día de hoy en el marco de este Día Internacional de la Mujer escuchemos de una manera que hoy por hoy ninguno de nosotros se queda agallado hoy hemos visto como nuestro comandante nos trajo a Bolívar y nos los puso a todos a la disposición para que supiéramos cuál había sido ese pensamiento digno digno de hombres de grandes valores de mucha moral y de mucha ética que trabajaron para un pueblo como el pueblo venezolano como pueblo bolivariano gran tarea de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías vamos a cantar un tema que escribí en junio de 2010 cuando el comandante justamente logró traer los restos y fueron restos simbólicos de esa luchadora esa mujer que fue un ícono en América Latina para esa época independentista ecuatoriana ese ese momento de la historia que Chávez nos trajo y nos las devolvió de carne y hueso para que todos sintiéramos lo que había sido la lucha de la mujer ella al lado de los restos de Bolívar restos simbólicos aquí está está junto a nuestro amado padre de la patria este tema se llama sobrevenida en tu tiempo y le adapté unos un texto de una carta que muy bien Bolívar le escribiera a Manuelita y dice de esta manera a nadie amo a nadie amaré el altar que tú habitas no será profamado por otro ídolo ni otra imagen aunque fuera la de Dios mismo tú me has hecho idólatra de la humanidad hermosa de ti Manuela Bolívar y si vienes a valgar sobre tus pasos valientes con primaveras y lunes las llamas llevas ardientes con tu perfume la aurora ondea tu lucha ferviente el viento lleva tu nombre repicateando las sienes sobrevenida en tu tiempo silencio museo declina vas recobrando tu historia vas remontando la cima vas galopando tu suerte salvadora de Bolivia vas galopando en tu suerte salvadora de Bolivia un pertenaz y valiente de la América Latina caballero 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 murmurando murmurando su mezquina y teña ristre de amor salvadora de Bolivia Manuel Manuel la libertadora Manuel la emancipadora Manuel la liberadora Manuel la luchadora rumbo al sur luego hacia el norte murmuran olas marinas baita salitre caliente donde la congoja fixo luna y figura se yerna está toda enfurecida donde el sol es simplemente sacudiendo tus heridas desbordantes son las piezas de tu amor Simón Bolivia sumergida en los recuerdos y un sofocar de mejilla risa danzante en el viento Manuel está florecida y un sofocar de mejilla risa danzante en el viento sobrevenida en tu tiempo Manuel está florecida Manuela in el viento y el sol manuela libertadora manuela manuela emancipadora manuela liberadora manuela lucha adora manuela libertadora Manuela es participadora Manuela es liberadora Manuela es liberadora Manuela Manuela es liberadora Manuela es liberadora Jorge, entonces, escuchamos a Lilia Vera en esta interpretación que se está realizando en el cuartel de la montaña La noche de este día sábado Para el día de mañana continúan las actividades Y va a estar una jornada que se llama Chávez Comunicador del siglo XXI En la cual usted también podrá participar y traer todas esas anécdotas De su compartir con el comandante supremo acá al cuartel de la montaña De esta forma volvemos inmediatamente a los estudios Adelante